Hola, muy buenas a todos y todas, estamos de nuevo en directo una vez más y esta vez con God of War Ragnarok. Gracias a los chicos de Playstation España que me han proporcionado un código, lo tenemos unas cuantas horas antes del lanzamiento y bueno, no toca otra que pegarnos un buen vicio, ¿no? Un buen vicio. Tengo el hype en las nubes, esta semana pasada me pasé del tirón incluso el primer God of War del hype que tenía, pero del tirón literalmente, fueron casi 16 horas centrándome solo en la historia y bueno, lo tengo fresco, ¿no? Aún así hay un resumen del God of War para aquellos que son nuevos, a lo mejor que empiecen directamente con esa entrega, pero bueno, nosotros lo tenemos bastante, bastante fresco, acaba de una forma ultra épica, ultra, ultra épica y bueno, lo vamos a disfrutar a tope. Para aquellos que lleguéis nuevos, que sepáis que yo juego siempre buscando en todos los rincones, intentamos hacer el 100%, la idea es sacar el platino en directo, que es lo que ya hice con el anterior, con lo cual, bueno, pues vamos a proceder a darle duro. Decir también que tiene muchos ajustes de accesibilidad realmente brutales, ¿eh? Si en esto Sony ya lo hacía bien con el The Last of Us, con el Horizon y diferentes juegos, aquí yo creo que va incluso un paso más allá, ¿eh? La cantidad de cosas que puedes realmente ajustar. Es muy, 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 muy loco. Me parece impresionante este tipo de cosas para que cada vez pueda jugar más gente sin ningún problema. Es algo que es bestial, que de hecho, bueno, ya la han puesto, ¿no? Tiene un modo de quiero una historia, que eso no estaba, creo que en el original, al menos yo no lo recuerdo, que es básicamente un modo muy fácil. O sea, tienes muy fácil, fácil, normal, difícil y muy difícil. Lo vamos a jugar en difícil, ¿vale? Es algo que he estado debatiendo, si ponerlo en muy difícil, que es el quiero God of War o brutalidad. Pero ya pasaba en el anterior, ya he estado mirando un poco como otra gente lo jugaba y la diferencia entre brutalidad y God of War es principalmente que los enemigos duran bastante más. Entonces, claro, mueres prácticamente de un combo, tanto en difícil como en God of War. Muere de un combo, si te pillan te matan en las dos dificultades. La diferencia es que cagarla en God of War es más fácil porque tiene más vida. Entonces tienes más margen de fallo. Es difícil igualmente en brutalidad, con lo cual le vamos a darle brutalidad, que es en difícil. Esto ya lo hicimos en el anterior. Yo creo que sobre todo para hacerlo en directo es bueno porque nos va a dar un reto, va a ser difícil, pero no va a ser una absoluta locura por el hecho de que si mueres tienes que repetir como todo tiene mucho más vida, todo es mucho más largo. Yo creo que va a ser bastante mejor, sobre todo teniendo una primera experiencia, porque pensar que es como en el original. O sea, el juego cuando te lo pasas tienes un quiero God of War plus. O sea, hay otro modo de dificultad extra, como ya le pasaba al primero, donde se curan los enemigos, suben de nivel y un montón de historias más. Con lo cual vamos a darle en difícil, vamos a empezar la aventura, vamos a pegarnos un viciote a tope. Si ya sabéis, una manita arriba, a compartir el vídeo por vuestras redes y a disfrutar de esta maravilla. Vamos a jugar en español, ¿vale? Español doblado. Que mucha gente lo está jugando en inglés, yo en español. Ah, sí. No, 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 no... ¡Suscríbete al canal! No sé si se me pasa de volumen. Si se escuchara demasiado alto, avísadme, que a lo mejor me he venido de arriba, que puede ser. No lo descarto. Vamos en modo rendimiento. Modo 60 FPS. ¿Hambre? Ha crecido bastante, eh. Ha crecido bastante, bastante. ¿Y ahora qué? A casa. La tormenta empierrará. Las prepararé. ¿Cómo impone el cabrón ahora, eh? Madre mía. No hay nada. Yo no me he creído. No hay nada. 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 Qué mal. Vale. Listo. Al Thimbulwinter. No me lo esperaba, eh. La voy a ajustar un poco. Del mando no quiero nada. Así yo creo que un poquitín mejor. Si los sigue comiendo, no me daré por vencido. ¿Has oído? Sí. ¿Es ella? No. 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 ¿Es ella? El símbolo está cerca. Otra vez no. Prepárate. No. 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 van a matar porque ella quiere matarlos por eso, que les por culo ¿sabes? haber estudiado nos ha jodido no he aprovechado la oportunidad no quería que lo hicieses ojalá que pasara página me salvaste la vida maté a su hijo no se pasa página con algo así bueno, pero él se lo buscó supongo que matar a Valdur trajo el Fimbulwinter desde aquel día no ha dejado de nevar ¿crees que va a mejorar algún día? algún día bueno, ya lo dijo dijeron los enanos, ¿no? de que se acerca el Ragnarok te lo decían los propios enanos parece el Sonic Frontiers ya por aquí no la política de Sega fue lamentable, por eso tuve que cancelar el directo de ayer por lo cual ya no vamos a hacer todos en God of War déjamelas mira, director creativo Corey Valdruck no sabía que seguía teniendo un puesto un puesto importante bueno, con la excusa de la nieve tienen excusa para que los escenarios sean nuevos no está mal pensado no está mal pensado, ¿eh? no han pensado bien vamos, vamos mira, se mantiene un poco que la hacha ya no es tan cutre como al principio del primero o sea, está más mejorada está guay, me gusta luego, obviamente, será de nivel 1, ¿no? pero... ya me entiendes, ¿eh? el 1 empieza siendo un hacha que parece un hacha random que te encuentras en el suelo y acaba siendo algo súper guapo aquí ya empieza siendo guapo perretes o lobos, más bien vale, no conserva todas las habilidades no tiene la de pegar con el hacha el escudo lo seguimos teniendo el golpe con el escudo sí que se mantiene vale, el pegar rápido y el otro normal también vale se mantienen algunas cosas se mantiene alguna pequeña habilidad pero no todas siempre dice hola Atreus Fenrir ¿estás bien? eso Fenrir pero si es enanísimo, ¿no? no pasa nada no debería ser mucho más grande estás bien yo también te he echado de menos y la comida ¿tienes hambre? venga, chico tienes que comer come es muy grande cógelo buen chico bueno, está comiendo desganada parece que lo vaya a vomitar lo voy a vomitar efectivamente Atreus ya está llegando el momento tienes que estar preparado ¿para qué? aún come quiere vivir se muere eres muy bueno y muy valiente rápido y fuerte ahora debes descansar ¿de acuerdo? yo estaré bien ¿qué dices, Juanra? deja de aguantar madre mía Juanra muchísimas gracias por estas 50 subs de regalo grandísimo de verdad mil gracias Juanra de verdad mil putas gracias por todo youtube está flipando todavía no ha salto ni la alerta Jesús sofna muchas gracias Juanra de verdad que locura que locura se muere ya literal sofna no ha salto no ha salto la alerta youtube tiene que estar flipando por que no haya salto muchas muchísimas gracias Juanra en serio como el alma o lo que fuera entrena sería como el alma ¿no? del bicho algo así raro no todavía es de noche la noche no detiene a los enemigos ¿por qué? ¿para qué? siempre estamos entrenando siempre y nunca basta no quiero esconderme más no nos escondemos nos preparamos para luchar y tú todavía no estás listo vamos es un poco hardcore Kratos las profecías dicen que después viene el Ragnarok la guerra se acerca pues por eso no estás preparado lo quieres tú mi historia no se acaba escondido aquí debería estar fuera intentando averiguar quién es Loki no pienso permitir que te enfrentes a los dioses yo no quiero luchar con nadie solo quiero respuestas y si y si esas respuestas llevan a una guerra con Asgard puede que madre quisiera eso tú no sabes lo que ella quería y nunca lo sabré ¿te importa dejarnos un rato solos antes de enterrarlo? me mola me mola este Kratos no sé o sea es un poco más abierto pero a la vez no ¿sabes? guapo imponente yo creo que impone más que antes incluso dudo de la sensación no sé mira ahí está mi mir justo alguien lo preguntaba con una cuchara vaya reconocería esa expresión taciturna en cualquier sitio quieres contarme lo que ha pasado el lobo ha muerto ay no 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 Fenrir no ¿qué tal lo lleva el chico? no muy bien ahora va a enterrarlo maldición de acuerdo hermano buenas noches ¿por qué no recuperan su cuerpo? ¿por qué no pueden? porque la unidad que tiene de tamaño poder es Freya y quiere matarlos es un pequeñín de Slip ¿sabes? a la práctica es una cabeza y ya está una bonita lámpara no en este caso no es una lámpara ¿no? no 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 Kratos. ¿Vienes conmigo? Es su esposa, eh. Está en la parte del sueño como cuando se mete en la luz de la zona de los elfos. No sé si os acordáis. Hostia, no lo habíamos visto hasta ahora, a su forma real. Simplemente se habían visto dibujos. ¿Estás listo? Andas como si llevaras a Ymir sentado en los hombros. La cacería es tuya. Yo te sigo. Muy bien, Cascarradias. No es muy gigante, pero sí que tiene facciones. Una muerte reciente. Probablemente no puede ser el gigante, si no... ¿Quieres que descifre tus gruñidos? Lo que sí es rollo semidios, a lo mejor puede cambiar de forma. Seguimos a un depredador. Sí, un lobo. Es un depredador. Es el orden natural de las cosas. Tus palabras son erróneas. ¡Shh! 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 Acércate lentamente. No pasa nada, pequeño. Queremos ayudar. ¿Verdad? ¡No, no! ¡No! ¡Venga! El lobo enfermo que vimos más allá de nuestro símbolo, acabó entrando. Tal y como dije, debimos actuar. No era asunto nuestro. Ahora sí. No es necesario que un problema deba llegar hasta nuestra puerta para afrontarlo. Si tenemos la capacidad de reducir los daños, actuemos. No podemos escondernos, sin más. No nos escondemos. Joder, es súper seco hasta con su mujer, tío. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! 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 No, no, no! Pero, ¿ves? Ella es rollo semidiosa, también tiene mucha fuerza. ¿Quieres que coja ese? es lo que hablamos la he hecho por cortesía, ¿verdad? el tiempo se agota, mi amor, y aún queda mucho que hacer peligroso dormir cerca de Kratos, a lo mejor te empala con el hacha las notas, sí, las iremos leyendo todas no andará lejos ahí, al cinto venga, cabeza ha pasado mucho tiempo desde que Faye nos dejó y esparcimos sus cenizas desde el pico más alto de Jotunheim ella había planeado el viaje, pero ninguno de nosotros estaba preparado sueño con ella y con la sencilla vida que nos colmaba estando juntos ahora mi deber está con mi hijo, pero sigo teniendo muchas preguntas para ella hay tantas cosas que sigo sin entender percibo atisbos de ellas en Atreus y me hacen sonreír pero me persiguen las mismas preguntas mientras intento guiarlo por su camino está concentrado en la persona que quiere ser y aunque cada vez es más difícil mantenerlo cerca doy las gracias por poder continuar el viaje con él por el momento al lobo Fenry ya lleva un tiempo en declive a Atreus le tiene mucho cariño al animal y aún no es capaz de aceptar que se está muriendo en el pasado le habría dicho que cerrase su corazón ante esta pérdida, pero ya ha soportado demasiado percibo la compasión en su corazón y estoy orgulloso del hombre en el que se está convirtiendo pero debo hacer que se centre para que esté preparado para los días oscuros que se avecinan Spiki y Svana no hace mucho rescatamos a una manada de lobos de uno de los saqueadores del lago de los nueve a pesar de mis advertencias Atreus decidió ponerles nombre contar con estas dos para tirar el trinero nos ha facilitado bastante el transporte mi mira ha viajado con nosotros desde que volvimos de Jotunheim he conocido a pocos a quien pudiera considerar amigos y mucho menos a quien llamar hermanos pero he terminado confiando en la sabiduría y el consejo del hombre vivo más listo además es compacto y no consume recursos valiosos hijo de puta esto es un poco para ponernos en contexto Freya sigue persiguiéndonos en busca de venganza por la muerte de su hijo Valdur no quiero luchar contra ella era mi amiga pero si no me deja otra salida me defenderé no le veo un final pacífico en nuestra situación Valdur no me arrepiento de la muerte de Valdur si le hubiera permitido matar a Freya jamás habría abandonado su búsqueda su destino habría sido el mismo no espero que Freya acepte lo que pasó como algo necesario lo más probable es que nos persiga hasta que uno de los dos muera Magni y Modi Magni y Modi son los hijos de Thor también nos siguieron durante nuestro viaje Magni era fuerte pero arrogante hasta el final Modi resultó ser un cobarde pero mi APD en el último momento parece que el perdón no se estila mucho entre los dioses a decir así que imagino que las consecuencias de la sangre que hemos derramado aún están por llegar vale no tengo un... a ver la senda esta es la misión principal me da experiencia de Atreus y experiencia de Kratos vale favores son misiones secundarias supongo aquí tenemos el HLV el pomo ha cambiado bastante y aquí el escudo vale armadura tenemos uno básico de supervivencia ya podrían dar alguno por tener una partida guardada del otro HLV vale veo las habilidades más o menos igual estructuradas tanque tiene cosas nuevas lógicamente vale aquí se mejoran usándolas tarea de habilidad usar a 0 de 15 pulse R1 durante el despertar escarcha para hacer un arco amplio y aplicar congelación a los enemigos cercanos usala en combate para aumentar de nivel a más las usas mejor son eso está bien 50 30 eso está guay me gusta vale esto es nuevo esto es totalmente nuevo ay entonces el escudo le pasará lo mismo con el tema de habilidades ¿no? no el escudo no tiene habilidades propias ahora vale el hacha sí el escudo no en sí mismo mapa suerte suerte va a ser la polla y el códice que ya lo hemos visto antes ok venga vamos veamos huellas que van al río congelado es probable que lo enterrará ahí mira se cortan las ramas de los árboles el abismo de baldur es demasiado inestable el chico no lo intentaría ah las puertas sigue manteniéndose esta zona es bastante igual pero a la vez es diferente me gusta me gusta me gusta aquí por aquí no creerás que estaba entrenando en mitad de la noche verdad mira como entreno entreno en serio pero para qué estaba apenado ah kratos sé que lo intentas toma entrenamiento me cago en la puta no 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 entrenado mejor que tú el fuego se está extinguiendo a dónde puede haber ido desde aquí pasó por aquí aquí es donde enterramos al lobo parece que encendió un fuego junto a la perrera compadeciéndose de los demás cachorros ya sabéis ya lo he explicado antes pero yo soy de buscar siempre por todos los rincones hacer el cien por cien envidia sacar el platino en directo con lo cual lógicamente hay que dar vueltas por el lado son y julia durmiendo parecías más inquieto que de costumbre pesadillas sueño con el pasado casi cada noche ah sobre los días negros de grecia no es como si fey estuviera intentando decirme algo lo de grecia le da igual no querrás decir que hablas con fantasmas otra vez hermano no pero son algo más que recuerdos lo de grecia lo tiene superado a minucias tiempos felices di lo que piensas hermano las huellas se acaban aquí y no estamos solos no no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Malditos saqueadores! ¡Qué pasada! ¡Segicho! Muchas gracias por los catorce mesados. Hay un árbol más adelante. Te gustó por este vuelo primero. Y siento que has cuatro de experiencia. ¿Cómo funciona la experiencia? Ah, mira, me dan datos. Hoy en día quedan pocos humanos en el bosque salvaje. Los que sobrevivieron se cobijaron en los lugares más cálidos disponibles. Y los que decidieron no esconderse resistieron el frío, transformando su filja, su espíritu guardián. Esa parte de su alma toma los rasgos de un animal, lo que les permite adaptarse al implacable clima de Midgar. Últimamente los saqueadores que quedaban en el bosque salvaje parecen empeñados en matarnos a todos. El símbolo protector mantiene a los intrusos a raya, pero las cacerías más allá de sus fronteras resultan inevitablemente en un encuentro con algún grupo de exploradores. ¿Puñetazos que no puedes pegar? Eh, creo que sí. Espérate. ¿O no? ¿Si la lanzo? Sí. Pero no sé cómo guardar el hacha. ¿Cómo se guarda el hacha? Ah, vale. Lo vamos a probar ahora, lo de pegar puñetazos. ¿Cómo lo veis de sonido? Está bien, ¿no? Es tan difícil, pero no es muy difícil. Es tan difícil. Y se nota, eh. Tiene un montón de vida. Y bien, tenías razón. El símbolo está roto. Eso explica lo de los intrusos. ¿Qué ocurrió aquí? Es mucho más gore que el primero, eh. Es mucho más gore que el primero. La pose está un poco bajo. ¿Creéis que está bajo? Yo los escucho muy bien, eh. Oh, hay bichos. Oh, hay bichos. ¿Listo? Oh, hay bichos. Espera, está iluminando... Ah, vale. La luz de los elfos. Vale, vale. Estaba flipando. ¿Está iluminando la cabeza? ¿Sacré una linterna de verdad? No, no es eso. Ah, mira. Por aquí hay algo. Pero claro, aún no puedo subir, ¿no? No hay un botón de backtracking en este juego en comparación a antes. ¿No hay un botón automático para el mapa? Que tengo que abrir el menú... Estoy probando botones, ¿no? No, claro. No, no hay un botón automático para el mapa. Es que me equivoco. Vale. Claro, el mapa es complicado, eh. Saber qué camino es el cual. Trofeo de matar a todos los bichos. Que, bah, te lo estás inventando. Por si acaso, lo he hecho. He matado. No me han dado nada. ¡Me engañaste! ¿Cómo osas engañarme? ¿Puedes poner atajos en el trackpad? Nada, pero es simple y llanamente... Bueno, me tendré que acostumbrar para el mapa y ya está. Ajá. El rastro sigue tras ese desnivel si despejas el camino. ¿Se te ocurre por qué querría alejarse el chico? Discutimos. Me acusa de... ...esconderme de Avin. Después de matar a tres de sus congéneres no me parece descabellado. Habrá un ajuste de cuentas. Por eso Atreus debe aprender a sobrevivir solo. Esto supongo que será fuego. Esto va sobre esa profecía. El mero hecho de que los gigantes te tuvieran muerto en una pared llena de predicciones acertadas... Yo no creo en las profecías. Bueno. Bien. La punta de abajo de ese menú lo tenía, ¿en serio? A ver, espérate. Eh, no, controles no. Asignación. ¡Ah, coño! A ver, si le doy abajo... No, no me deja. No me deja. No, no me deja. Eso es mucha sangre, hermano. Hay que encontrarlo. Esa es para tomar algo. Vale, me estoy callando. Pues un camino igual. Esto es lo mismo. Los escenarios son bastante más abiertos que antes, ¿eh? Vale, no me hace falta quemarlos. Simplemente me quedo por otro lado. ¿Qué te parece el inicio? De momento, bastante guapo. De momento. ¿Y qué crees tú de las profecías, Miguel? Ah, lo probaré. Ah, lo probaré. Soy escéptico por naturaleza, pero hemos visto cosas inexplicables. Así que, por muy inteligente que sea, no tengo ni la más remota idea. ¿Qué? Para subir las voces un poco, si queréis. Lo que podemos hacer es esto. Vamos aquí. Esto lo bajo un punto más. Y subo un poco por aquí. Y se escuchará un pelín más alto. No mucho más, pero sí un pelín. Mantén pulsado para congelar. El hacha potencial al siguiente ataque cuerpo a cuerpo. Dios, cortado en dos Me encanta esta mierda Flipa Subiendo Voy a Locker Paso Busca Zambin compared to Zambin smartphone Hay un plan de trabajo... Ah, es verdad. Gracias al chat. Es verdad, amigos. O sea, claro, el central es el que es el menú principal, pero si lo de izquierda es el mapa. Vale, 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 vale. Mil gracias. Que la sientan a vicepresidente ejecutivo. Oh. ¡Trap! ¡No! ¡Auntonet! Oh, no la tuerdo tanto como antes. ¡Toma! ¡Impresionante! Bien. ¿Dónde está el rastro? Bien. ¿Y las espadas del caos? ¿Las guardará en casa, supongo? Ahora mismo las tengo, ¿eh? ¿Está mejor ahora de volumen? ¿Respecto a antes? Yo creo que un pelín, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sí. ¿Puedo yo ser un miembro? Si pagas, claro. El miembro es pagando. Es el capitalismo. Bueno, ya he visto varias alturas y varias cosas a las que no puedo llegar. Pero se podrá llegar de alguna forma. ¡Libera el diente! ¡Otro saqueador a la izquierda! No creo que sean exploradores. Tiene que haber un campamento cerca. Sé lo que piensas, hermano. Pero Atreus sabrá apañarse. Es normal, no. Es normal, nunca juego. Eso es lo que dice él. Un difícil. En brutal. Hierro forjado. Bueno, está mal, ¿no? Ah, mira al otro lado. No puedo... Bajar un atajo con la cuerda, como las cadenas en el uno. Porque veo que aquí puedo saltar. Pero no... Pero no. Vale, pues no. Pues no. ¿Qué le vamos a hacer? ¿O se puede hacer eso? ¿Los saqueadores de los que rescataste a los lobos? No. No llevan aquí mucho tiempo. El nivel más difícil de todos se desbloquea cuando te pasas el juego. Esprint hacia un borde y una vez en el aire pulsa R1 por la muerte desde arriba. Esto que se desbloquea cuando pensan. ¿Qué es lo que se desbloquea cuando te pasas el inferno? Ah, que es lo que se desbloquea cuando te pasas el hongos de sangre de la muerte. ¿Qué es lo que se desbloquea cuando te pasas el hongos de sangre? Ah, no cuadro el parrio, al menos me protejo. El rastro pasa por aquí. Va hacia adentro. Abra. Me los cargo así también. Y la plata. Zajarrones sí que me sale a cuenta romper. ¿Alguien de Chile? Pues mucha gente es de Chile. Aquí hay gente de todos lados. Bueno, cuando ruedo, claro. Ah, bueno, es aleatorio. No son las vasijas en sí mismos. Vaya, este oso se cruzó con alguien. ¡Ay! ¡Fuego por arriba! ¡Fuego por arriba! ¡Fuego por arriba! ¡Bartilla! No puedo abrirles en combate ¿Qué haces, payaso? ¡Pum! 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 ¡Y se lo devuelvo! ¡Payaso! No creo Hay demasiado Bueno Había demasiado gente viva Para que esté aquí Demasiada gente Más hierro forjado Bueno, servía para luego Quizá Atreus vino buscando refugio Siguió avanzando al ver a los saqueadores Y luego apareció el oso desbocado Menuda armuelos Estamos jugando con Kratos El dios de la guerra Héroe de Modern Warfare 3 Todo el mundo lo sabe Kratos ahí donde lo veis Salvo Yo lo sé, la guerra de Irak por ejemplo Con una AK-47 Atreus ¿Dónde estás? ¡Hostia! ¿Querían tibos con el oso? ¿O él con nosotros? Parece enfadado Aquí viene Dale antes de que me sotee otra vez Ay, que le doy sin querer Dios ¡Oh, oh 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 oh! ¡A busca tu! ¡Ay, brutal! ¡Osggak doy! ¡Al cintarlo! Mierda Casi los tuneo Mierda Mierda Se ha vuelto loco Tenemos mi amenaza Mierda 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 Dompti Mierda Mierda ¡Uuuh, que me mata! ¡Agárralo! Parece débil, hermano. ¿Que me mata? Los amarillos son para parry, no he entendido mal. Vale, vale, vale. Osea, los amarillos tengo que hacer parry, vale. Los amarillos son para parry. Estoy pensando, bueno, a lo mejor no puedo bloquearlo bien. Vale, los amarillos son. Si fallo el parry... ¡Hostia! ¡Atreus! 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 Que sí que se transforman en animales. Esto lo quería hacer en el uno, ¿eh? ¡Céntrate y luego sana! ¡Atreus! 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 ¡Casi te cargas a tu propio hijo! ¡Hostia! ¡Esto no me lo esperaba, loco! ¡Hostias! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que casi te mato. Casi hago un parricidio por segunda vez, ¿no? Porque parricidio creo que es... No solo padre, es familia, ¿no? Creo. Bueno, esto sería un felicidio. Y entonces... no estoy seguro. No lo sé. De locos. Estaba muy triste. Y luego enfadado. Tenía miedo. Luego... me parece que... corrí. Había un oso. Pues ha sido un principio épico, ¿eh? Te cargas a Treu no vas a empezar. Entonces se cabrea y se carga todo el panteón nórdico. ¡Ah! Te lo compro. Sería un sueño. Ha sido épico, ¿eh? Te cargas a tu hijo nada más empezar. Te transformaron. Yo... no sabía que podía hacer eso. Tú no hiciste nada. Se adueñaron de ti. Ese es el motivo por el que debes seguir entrenando. No conocemos todas tus habilidades. Quizás sean peligrosas. Sin una disciplina que las controle. Ya me has enseñado disciplina. Necesito algo más. Necesito respuestas. Y tú no las tienes. Solo las tenía tu madre. Y se las llevó al infierno con ella. Está cabreado. No lo habíamos visto así, ¿eh? Si hubiera alguien que pudiera ayudarnos. Alguien que nos diera respuestas sobre los gigantes y sobre quién es Loki. Atreus. ¿Comprender eso no crees que me ayudaría? Atreus. Escúchame. Díselo, coño. Que eres imbécil. He podido matarte. Bueno, eso también se lo puede decir, claro. Hasta que sepas controlarte, no correré riesgos innecesarios. La inacción también es un riesgo. Es lo que tú dices. No pienses como padre por un momento y hazlo como un general. ¡No! Ya lo fue una vez. No. Recomponte. Recomponte. Se lo dices ahí luego a ti mismo, Kratos. Porque estás un poco... Oh, 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 oh. Estás un poco de aquella manera, ¿eh? Estás un poco de lado, amigo. Un poquito de lado. Vamos a ver gráficamente. De momento es muy guapo, tío. Por aquí. ¿Qué? ¿Hablamos de lo de la transformación en oso? Sí, ¿no? Pero no ahora. Hay que reparar el símbolo protector y volver. ¿Qué le pasó al símbolo protector? Fuiste tú. ¿O sea que me culpas? No te estoy culpando, Atreus. Bueno, eso díselo a tu tono. Cuando tú digas, padre. ¡Ahora! ¡Nista! ¡Otro saqueador a la izquierda! ¡Va! ¡Batido! ¡Batido! ¿Lo ves? No hay oro forjado. Y plata. Ok. Vale, entonces ahora tengo su equipamiento también, ¿no? Vale. R1, Atreus, arco. Y su propia armadura también. Solo tiene atuendo. Vale, no tiene tres partes. Tiene solo una. Vale, arriba viene la experiencia. Tengo 655. Entonces técnicamente puedo ponerme alguna habilidad. Vale, esto es al usar despertar de arcarcha. Y es que... Los ataques cuerpo a cuerpo con el hacha, contra enemigos en llamas, infligen daño adicional. ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! ¡Para adelante! Y esto era la otra zona que no podía subir todavía. Ya sé dónde estamos. Poco a poco se va conectando todo. Mira los bichos de mierda, cabrones. ¡Oh! ¿Qué es toda esa sangre? Es tuya, Atreus. ¿En serio? O puede ser de una presa que ibas arrastrando, supongo. También presa. No sé si eso me hace sentir mejor. Aprovecha en los que vayáis a cenar ahora. Aprovecha en que me vayáis a cenar ahora. Vamos a darle duro he. Vamos a darle muchas horas hoy. ¿Es bueno? No sé cuántas pero muchas. Proteger… Si déjame. Si te hagan,注意%. Bueno, va controlando su magia, eh. Sjapa, muchas gracias por esa donación. Por ahí, pero... Ya, claro, aún no sabe utilizar sus poderes. Aún no. Mira lo que has provocado a Treus, ves cómo no hay tan disciplina... a estudiar... No pretendía. La intención no importa. Solo las consecuencias. ¿Qué... ¿Qué hacemos? Nada. Que la naturaleza decida. Por aquí no, Luis. Por la otra plataforma, sí. Por aquí no. ¡A la derecha! ¡Por ti! ¡Qué... Así aprenderán. ¡Sí! ¡A la izquierda! ¡Den tras de ti, padre! Ah, mierda. Joder, que encima me esquivan, tío. ¡Ostias! Que me matan. ¡Fuego por la derecha! ¡Cojunis! Lástima que lo tiro por tirar, ¿sabes? ¡Muchísimos! ¡Muchísimos! ¡Son muchísimos! Ha sido así toda la noche. Estarían dentro del símbolo cuando lo arreglé. Me curo menos que ahora, con la ira Antes creo que curaba más Me da la sensación en el primero No me parece mal Qué bien estaría que el templo de Tyr Siguiera funcionando para poder irnos de Midgard Dicen que el Thimbulbinter Afecta a todos los reinos Vale, pero las cosas no pueden estar peor Que aquí O sí Tira más piedras, no sabía ni que podía tirar piedras Hola, perretes Falta uno Ah, no Era solo un trueno Tranquila, ya pasó Ya pasó A ver, quiero hablar una cosa ¿Sirve tirarlos al aire? Por curiosidad, eh Vamos, los de Atreus Ahora mismo No, no sirve tirarlos al aire Hay que inventar Patreus Estoy comprobando Para la cama Sí, padre Muchas gracias por esos 37 besados Let's fucking go En cuanto a tardes La de hoy ha sido demasiado agitada Aunque admito que por un momento Me sentí como en los viejos tiempos Los tres juntos Intentando pasar por un paraje ignoto del bosque Hace mucho que vamos juntos Si eso quieres decir Ah, estoy cansado, supongo Todas las cacerías de venados Me parecen iguales ¿Cómo puedes estar cansado Si nunca duermes? Hay otros tipos de cansancio, chico Lo sabrás cuando te hagas mayor Ahora descansad, hermanos Por la mañana veremos todo con otros ojos No, Demian No tienen ni idea de lo que es ¿Qué fue eso? ¡Tu arco! ¡Oh! El final del uno ¡Estor! 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 ¿Quién eres? ¿Puedo pasar? Tengo hidromiel ¡No seré muy buena compañía! Seguro que tenemos muchas cosas De las que hablar Madre mía, que alto es el cabrón No, no se veía la barriga en la cinemática No, en el anterior no se veía la barriga en la cinemática No, esto es mi de 2,50 metros o por ahí Bueno, y su armario, ¿eh? ¿Qué es eso? ¡No! Muchas gracias, Kappa, por esa donación de nuevo impone. Habérmelo dicho antes de echarlo. ¿Por qué estás aquí? Estoy siendo educado. ¡Parece ser una persona calmada y razonable! ¿Lo eres? Una persona calmada y razonable. Si el momento llama a la calma. Yo diría que el momento llama a la calma. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué coño viene ahora también? ¿Es la botella, eh? Sí. ¿Qué coño viene ahora también, tío? ¿Qué pasa? ¿Viene Odín también, te imaginas? ¿Hola? ¿Se puede? ¡Ah, pues sí! ¡Que soy un loco! ¿Qué lo he dicho de broma? ¡Claro, los cuervos! Los cuervos son sus ojos. ¿Quién sabes quién soy? Y estaban dentro de la casa. Antes de la llegada del invierno, hubo ciertos malentendidos. Desafortunados. Pero ahora ya sabemos todos con quién estamos tratando. Ahora, lo que les hiciste a sus chicos. Defensa propia. Los Aesir vivimos para morir. Y a decir verdad, eran bastante inútiles. Hostia puta, ¿qué cojones? O sea, le suda la polla que se cargara a los hijos de Thor. Por eso, en plan, de ver al otro me acabas de tocar los huevos. Cabrón. ¿Estás en deuda? Ya no tienes gracia. ¿Qué quieres? ¿Qué hay de la paz? ¿Cómo le sienta la paz al estimado y retirado Dios de la guerra? ¿Dejamos de matarnos entre nosotros? ¿Y si te quedas en casa descansando, sin buscar pelea conmigo, y yo no la tendré contigo? Por supuesto, esto implica que ese... ese tiene que dejar de buscar a Tyr. Sí. Sabemos lo que has estado haciendo mejor para... Los métodos de Tyr han muerto. Él está muerto. ¿Lo entiendes? Y ya está, quedamos en paz. Mira, mejoraré mi oferta. Quédate con el prisionero, que sé que rescataste. Así es. Sé que estás aquí, en algún lugar. Mierdecilla con exceso de labia. ¿Por qué deberíamos creerte? ¿Cuándo has respetado tus promesas? Ahí está mi viejo camarada. Ha perdido peso. Si te dice que la nieve es blanca, ¡miente! ¿Qué clase de sabiduría es esa? ¿Es que la cabeza más inteligente no puede ver más allá? ¿Y que todos queremos lo mismo? Está bien. Te propongo un buen trato. Saltaré tu deuda con mi ex. Te quitaré a Freya de encima. Mantén a tu chico a salvo. Eso es lo que quieres, ¿verdad? ¿Qué me dices? Se respira la tensión, ¿eh? Hostias. No. ¡Oh! Ay, Dios mío, que lloro. Basta ya. Llevo mucho tiempo esperando esto. No eres de aquí, pero tenemos una tradición llamada pago en sangre. Me das una parte de ti a cambio de lo que le has quitado a mi familia. Ya lo verás. Eso ha sido por Valdur. Ahora muéstrame al asesino de dioses del que tanto hablan. Yo no buscaba pelea con tu hermano. Me da igual. ¿Y tú eras el dios de la guerra? Dios. Me ofende que te contengas así. Eres un maldito inútil. Escupes en la memoria de mis hijos. No sé cómo perdieron con ti. ¿Conocés mi pasado? ¿Lo del fantasma de Esparta? Sí. ¿Entonces sabes de lo que soy capaz? ¡Enséñamelo! Ahora sí es una pelea. ¡Enséñame tu monstruo interior! 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 ¡Esto es por matriz! ¡Esto es por matriz! ¿Usted es el dios que asesinó a un panteón porque hirieron sus sentimientos? ¡Tus hijos atacaron primero! ¡Bien! ¿Mis chicos cayeron contra ti? ¡Muéstrame quién eres! ¿Un golpe de suerte? ¿Mis hijos murieron por puta suerte? ¡Imbécil! ¿Crees que puedes venir aquí, convertirte en padre y pasar página? ¡La cosa no funciona así! ¡Eres un destructor como yo! ¡Eres un destructor! ¡No! 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 ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Este es el dios extranjero que venció a Valdon? ¡Ahora sí! ¡Esto ya es otra cosa! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! ¿Eso es todo? ¡Por fin empezaba a ponerse interesante! ¿Este es el hombre que se enfrentó a Sigrun, la reina Valkyria? ¡Oh! ¿Cómo lo sabes, tío? ¿Se supone que por Lore te cargas a la reina Valkyria? ¡Esto es por Mavi! ¡Hasta muerto! ¡Lo colocas el último! ¡Qué mierda dices! ¡Modi nos buscó por temor hacia ti! ¡Murió de las heridas que le infligiste! ¡Vaya! ¡Ahora eres el padre del año! ¡Esto me suena! ¿Qué? ¡No importa! ¡Ah! Se peleó ya con su mujer Por lo que acaba de decir, ¿no? Luchó contra Faye La cuestión es por qué ¡Muéstramelo! ¡Mierda! La cuestión es por qué, eh ¿Qué me importa en una mierda? ¡Quiero ver al Dios de la guerra! ¿Dónde está tu amor por la lucha? ¡No! ¡Mierda! ¡Me equivoqué de botón! ¡Qué puto espectáculo, chaval! ¡No! ¡No astuto! ¡Ser astuto no te servirá! ¡Oh! ¡Me dio! ¡Demasiado cerca! ¡¿Quién eres?! ¡Muéstramelo! ¡Enséñame al asesino de Dioses! ¡Ay, mierda! ¡Vas a unirte a tus hijos! ¡Fallé el parry! ¡Ay, no me lo puedo cubrir! ¡Me equivoqué! ¡No! 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 ¡Ya veo por qué hasta esta versión de ti pudo con mis hijos! ¡Incluso! ¡Esta pobre versión de ti! ¡Pero yo no soy como mis hijos! ¡Y tu hijo! ¡El Padre Supremo tiene planes para el...! ¡Oh! ¡La cagaste! ¡La cagaste! ¡No puedes nombrar a su hijo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el Dios de la guerra! ¡Da por saldada tu deuda de sangre! ¡Nos... ¡Veremos! ¡Ahí está! ¡Achí está! ¡Ja! ¡Ja! ¡Te dije que lo conseguiría! ¡Kratos! ¡Somos Indri y Brock! ¡Vaya pelea! ¡Hasta la casa ahora! ¡Oh, dinn estar con Atreus! ¡Oh, no! ¡Voy a preparar una entrada! ¡Vamos pues! ¡No está muy lejos! ¡Qué guapo! Solo intensifica su poder. Cada golpe resuena con la muerte y la destrucción que fraguaron entre los dos. Decidido por el fin de nuestra pelea, antes de tiempo, nos vino bien a los dos que no llegase a ese término. Sobre todo a ti. ¡Qué locura, chaval! ¡Qué locura! ¡Hay que buscar a Atreus! Y esto es la intro, ¿eh? Al fin y al cabo. Y ya me la ha puesto putas en la intro, ¿sabes? ¡Qué bien que hagas nuevos amigos! ¡A que Mjolnir es sensacional! ¡Ese martillo lo hicimos nosotros! ¡Lo sabías, ¿no? Ya lo has mencionado. ¡Ya! No siempre estoy seguro de que estés escuchando. Fue genial ver que el hacha aguantaba el tipo. Como debe ser, claro. Ah, este es el puente, pero ahora estando todo congelado, ¿o qué? Ahora no es agua, sino es nieve. Listo. Así llegarás a casa. ¿Ves? Es inútil intentar usar el Bifrost para viajar por los reinos. Odín los tiene cerrados. ¿No lo has notado? Guasamo. Increíble, ¿eh? Increíble. De momento es increíble. Guapísimo. Una última cosa, pequeñín. Si hay a Esir en tu puerta, asumo que tu símbolo protector se ha estropeado. Cuando acabes con Odín, ¿dónde reposarás la cabeza hoy? Y no me refiero a ese que habla tanto. No, abandono. Y le han cambiado la voz. ¿Ah, no? ¿Y qué va a impedir que el cabrón supremo te espíe o mande a los cuervos a reducir tu casa a astillas mientras estás durmiendo dentro? Nada de nada. Ve a por tu chico. Yo voy a hablar con alguien que podría daros cobijo en su casa, si hace falta. Te japa. Muchas gracias de nuevo por esa donación, tío. Pues lo que había en el centro de la sala era como un rayo que se ha formado entre el hacha de hielo y los rayos del martillo de Thor. Y lo que ha dicho es que esto ya lo había visto antes, con lo cual, obviamente, Thor se enfrentó contra Faye, la mujer de Kratos. Bueno, ex-mujer, ¿no? Pero está muerta. Lo cual nos acaba de dar bastantes pistas, ¿no? La liada, padre. Y la voz de los señalos del primer juego a mí también mola más. A mí también. Ya creo que es gamba, de verdad. Iba a ir a buscarte. Estás herido. ¿Y tú? Se lo intercambian como si fueran cromos, ¿sabes? ¿Qué quería? Pues... Pagar lo del tejado. Y... Me ha invitado a Asgard. ¿Sí? Cuando saliste ya no pude oír nada. Le... Le dije que no. Por supuesto. No tienes que decir, Kratos. No puedes seguir callándote. No puedes. Bien. No debes. ¿Por qué estabas buscando a Tyr? Si te hubiera dicho que lo buscaba, me hubieses dicho que no lo hiciera. Así que me ocultaste la verdad. Quería decírtelo. De verdad. Pero... Ahora que lo sabes, hay algo que deberías... Confía en mí, esto te interesa. Confiar en ti. ¿Cómo quieres que confíe en ti? Déjame enseñarte... Lo que he encontrado. Y verás... Odín sigue siendo una amenaza. Y Thor. Y está claro que pueden aparecer y hacer agujeros en nuestra casa cada vez que quieran. Hay solo un modo de quitarnos los de encima. Y creo que sé cuál es. Ya verás. Enseñamelo. Coge tus cosas. Esto se pone serio, amigos. Esto es para diferentes flechas, ¿no? Supongo. La T mágica y la T eléctrica. O no, no lo sé. La armadura y el equipo mejoran las estadísticas, como la defensa, la salida de la cartas de su privilegio y la fuerza para infligir más daño. Equípate antes de salir. Se ha entrado en el daño. Vale, parece que va a haber mejoras de la ira espartana, efectivamente. Vale, parece que va a haber mejoras de la ira espartana, efectivamente. Es una forma de meternos como en materia para explicarte un poco cómo funcionan las mejoras, ¿no? ¡Tor! ¡Y quédate con el cambio, cabrón! No se supone que Kratos y él son como iguales. Podemos ir andando, créeme. ¿A dónde vamos? Tú eres el dios del trueno, sí. ¿Por qué? Será más fácil explicarlo cuando estamos... En realidad Tyr, bueno, aquí él le ha hablado como si fueran los iguales, tanto Thor como Kratos. ¿Dijo Odín algo más mientras estabais fuera? Sí. Dijo que ya no le contaba a Jotun. Está como desterrado, ¿no? Los gigantes pueden guardarse sus secretos porque él ha invitado un roc a su manera. ¿Sabrá que todos los gigantes están muertos? A mí lo que me preocupa es que ya no le importe. Hasta la idea que... Obviamente no se basa 100% en lo real, ¿sabes? Es decir... A Treus, a Loki no es el hijo de Kratos. O sea, en la mitología, obviamente. O sea, supongo que sois conscientes, ¿no? De ello. Espera a ver si creo ya nada por aquí. O sea, no tuvo Kratos un hijo con fe y la mitología nórdica y nació Loki. Eso tampoco es cierto. Entonces, partiendo de esa base, yo tampoco me preocuparía demasiado por ello. Tan cerca de casa... Ahora los saqueadores luchan entre sí. Esas flechas no son suyas. Sí, no lo funciona bien en Play 4. No lo funciona bien. Más aquí. Y reciente. ¿Entraron todos mientras estaba inactivo el símbolo? ¿O puede ser que Odín inutilizar el hechizo protector? ¿Qué estás viendo? Huellas de animales. Llevo dos horas solo. Bueno, no hay ni eso. Llevo una hora y media. Apenas llevo una hora y media. Fíjate bien. Fíjate bien. Está muerto. Fíjate bien. Está muerto. Supongo que es mucho esperar que un enemigo suyo se alie con nosotros. A ver. El típico saqueador con alma de ciervo. Solo que muerto y mucho más peligroso. Criaturas implacables, enloquecidas y lacundas. Seguro que se calman si les prende fuego. Sí. ¿Tú ves algo ahí abajo? ¡Oh! Me gusta. ¿Qué pasa? ¿Y sale mañana porque lo tienes? Porque me lo han dado. El juego oficialmente sale en dos horas y media. ¿Solo esto? Raro, raro. Me gusta la movilidad de Kratos en este juego. No, 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 no. Sino que habla de paz e inacción. Odín afirma que Atreus ha estado buscando a Tyr y nos ha pedido que cese su empeño. No me gusta que él sepa más sobre lo que hace mi hijo yo mismo. Aunque no pruebo lo que ha hecho, Atreus a mis espaldas no permitiré que los dioses de este reino vengan a mi casa y dicten mis actos. Si Odín no quiere que busquemos a Tyr, probablemente sea justo eso a lo que tenemos que hacer. He de mencionar que nos ofreció un trato de paz por nuestra inacción. De no haber recibido un buen consejo, habrías tentado de aceptarlo. Pero con la amenaza que se oponía para Freya, era imposible. Puede que siga siendo un peligro, pero aliarse con su ex marido contra ella es... inacentable. Maldición, hermano, ¿qué ha sido eso? Algo fuerte y peligroso. Ten cuidado. Pues claro, igual que siempre. Si os gusta que estéis viendo, no os olvidéis de suscribirse, que no cuesta nada. Vamos a estar dándole cada día hasta completarlo al 100%. ¿Tiene caídas de frames? No, tiene que ser tu navegador. Bueno, no tiene ninguna. Ten en cuenta que yo hago directo a 2K. Si tu PC no es lo suficientemente decente, YouTube te lo procesa mal. Bájalo a 1080 o a lo que sea y verás que no tiene ningún problema. ¡No me traes de ti! ¡No! ¡Hermano, levántate! ¡Hermano! ¿Este juego nuevo? Sí. ¿Cuántos horas directos? No lo sé. X. ¿Me ha contado esto o no me ha contado? Vamos a ver. No, no me ha contado. Sea lo que sea, va rápido. ¡No! ¡No! Ahí está el templo. Hay que encontrar la forma de rodearlo. Ah, bueno, pero al morir tengo vida a tope. Antes no. ¡Mierda! No me lo cubieras. Parece que me pegan y me revienta. Pero igual, que tengas un buen PC. A veces en YouTube se le va la olla, ¿eh? Cuando le subes la resolución a las cosas. Yo tengo un PC de la hostia y a veces el 4K no sé por qué va mal. Pues para estar muerto, parece que Odívense toma muchas molestias en ocultarlo. ¡Sabe decir, podrías unir los reinos en su contra! Y era el mayor aliado de los gigantes. Así que... ¡Basta! Es mucho más vertical que antes, ¿eh? Hay que fijarse en más detalles para encontrarlo todo. Te voy a importar la partida anterior. Como más importar, pero si esto es otro juego. Pero no, no te da ninguna mejora ni nada por tener una partida del anterior. Pero no, obviamente. No puedes importar algo que no se usa. Es lo mismo, ¿no? La izquierda que la derecha. Es exactamente lo mismo. ¡Ey! Que no me ha fijado. Aún sigues poniendo ofrendas a Odín. Como si le importara. Una quebrada. O sea, me servirá para algún tipo de crafteo. Lo vas a terminar hoy. ¿Cómo lo voy a terminar hoy? Si dura 50 horas, loco. ¡Cuidado! ¡Mista! ¡Otro saqueadrona a la izquierda! Ese pilar no estaba ahí la última vez que vine Pues ya no está tampoco ¿Para qué sirve moverlo constantemente? ¿Qué coño? Es imposible que no lo veamos si anda por ahí Vamos Demasiadas conjeturas Atreus Que sabes con seguridad Pronto lo verás ¿No? ¿Ahora puede ser? No, no puede ser No, arriba no puedo ir Por un momento pensas que sí Por un momento pensas que sí Y ahí no puedo saltar, ¿no? No, no puedo saltar ¿Por qué puedo moverlo una y otra vez? Sí, me da la capacidad Seguramente se cierra y se abre un camino, ¿no? En función a eso o algo así No voy a dejar cerrar. No voy a, no puedo volver hacia atrás. No, la bote de Kratos no es diferente al anterior. No puedo tirar para allá. Pues nada. Ah, bueno, sí, había que mover la columna, ¿no? Supongo. O dejarla puesta, más bien. Que es lo que he hecho. Volver a dejarla puesta. Pues si no, no puedes saltar. Vale, sí. Ok. Okidoki. ¿Tú qué piensas? No sé lo que ha encontrado el chico Pero dice tener pruebas Ya que hemos llegado hasta aquí Veámoslo Vaya caminatas que se pegaba el chaval Sin decir nada Matigazo flamígero Pulsa repetidamente el triángulo para cargar las espadas Del caos con fuego Vale Vale, el 2, el 2 Dios Me mataron De un combo Me han enganchado y muerto Se nota la dificultad Me gusta, me gusta Me he confiado Y me han destruido Pues me han congelado y no me he podido mover ya Guapo, guapo, guapo Me gusta Hay que seguir a ver Voy tarde ¡Padre! ¡Usa las espadas para quemarlos! ¡Pero si las estaba usando! ¡Pero me ha enganchado el cabrón! ¡Coño, me lo he dicho! ¡Para abajo! ¡Vaya marcha! ¡No se me va! ¡No se me va! ¡No! 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 Disparas por arriba Me he distraído Que si Voy tarde Muerto automático Cuidado a la derecha Mierda Por arriba Juego enemigo Mierda Vale, ahora si Está complicando la cosa Tiene un añito de exclusividad O más O más No, Marta, se refiere esto para que salga en PC, supongo Pero esto en PC saldrá cuando se acabe su vida útil Dos, tres, cuatro años Básicamente Nada mal, ¿no? No tiene pinta Qué bien que el Zimbulwinter haya anulado toda la magia útil y no dejen de aparecer cosas terroríficas, ¿verdad? Qué oportuno Ey, que te había dado, cabrón Me matan Hola, qué frío parece Como que no va por el hijo Y a mí no me veía, ¿sabes? La puta Qué hardcore Matar al hombre invierno Sí, lo tienes ¿A quién se referirán? Grato va aprendiendo, ¿eh? Al final le está enseñando Esa guía 2022 Esa guía viene heredada de Play 4 Lo que hay Como todas Otra escena Otra escena Como el amigo es inmortal Para que no le puedan pegar Se ha quedado ahí pensando Se ve igual que God of War 2018 Hombre Si tienes un problema visual, sí, claro Pero eso se arregla yendo al oculista Te puede salir más o menos caro, pero Sí, claro He visto derramarse mucha sangre Pero pocas veces tanta En una sola mañana ¡Oh, no! ¡Hermano! ¡Oh, qué bien! ¡Padre! ¡Ve! 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 ¡La calor! ¡La acechadora! ¡En guardia! ¡Hemos dado con nuestro depredador! ¡Tienes el escudo destrozado, hermano! Pues se lo que pase No te pares ¡Le brillan los cuerdos! ¡Tal vez que no estén! Vale, los puedo bloquear ¡Mayfico! ¡Suscríbete! 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 Daño adicional contra enemigos congelados Es importante también ¿Y el hijo? A mí mismo no tiene nada No tiene suficiente Me gusta No tengo escudo Ario venía de arriba, creo, ¿no? No O venía de abajo ¿Venía de abajo? Creo que sí, ¿no? Estoy mirando, ¿eh? Un momento Mira, Pedro No, no venía de abajo ¿Qué? 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 Me ha quitado la mitad de la vida de un golpe ¿Cómo bajo ahora? ¿Cómo bajo? ¿Ahora no puedo bajar? ¿Qué coño? Pero si he bajado hace un momento ¿Por qué no puedo bajar ahora? Ahora sí Ha sido un bug Venía de abajo Pero eso no lo he visto Si, se había buckeado Se había buckeado O sea, vengo de aquí sí o sí, ¿no? Sí, de aquí sí que vengo Pero esto no lo había visto Es que es el nivel 3 Yo no tengo escudo, tío Es verdad Llevas un montón de hielo encima Llevas un montón de hielo encima Puto niño, eso es normal Pero qué cojones Mira, otra vez le pasa Pero por qué no me deja bajar Pero, tío ¿Qué coño está pasando? Padre El escudo que te dio mamá Todos lo dañó Pero ahora Si ciertos enanos consigan arreglarlo Tiene que hacer la conversación Puede ser Luego ¿Qué cojones? Pero, 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 pero Si le he pegado mientras se levantaba Pero, ¿qué está pasando? Pero, ¿qué coño? ¡Qué locura de bicho! Ah, por el tiempo de carga, sí El problema se le he dado de Play 4 Hasta que no acaba de cargar el escenario Realmente no me deja moverme de aquí ¿No lo veis que no me sale ahora ni este? Esto es lo que tiene que sacar un juego intergeneracional, tío Que se dan este tipo de fallos Carga realmente más rápido De lo que ha cargado las acciones del juego Por eso no me sale ¿Ves? Ahora ya sí que me sale El problema de juegos intergeneracionales Coge el cofre y lárgate Pero que quiero matarlo Pero sí Lo voy a coger y me voy a largar Y es que no puedo bloquear Es una putada, ¿eh? No poder bloquear Pero es lo que tiene claro Ay, no puedo cogerlo Ah, congelado ¿Y ahora? Pero... Hermano, no! Es que claro Me congela y ya no me puedo mover Me congela y ya no me puedo mover La putada es esto Lo del tiempo de carga Falso que tiene Esta zona No quiero dejarlo Porque si no luego me voy a olvidar De coger la mierda Del cofre de abajo, tío Es que esa es la putada O sea, es una putada Lo del tiempo de carga De mentira, ¿eh? Es una putada No, el parche ya está El parche ya está El parche día uno ya está hecho Lo han puesto hoy Lo he enganchado, lo he enganchado, lo he enganchado Tomad por culo, puto El tesoro es mío, coño Que es basura, ¿eh? Que solo es plata ¡Pero es mi tesoro! ¿Eh? Ah, vale No, no es un bug Que simplemente lo he stuneado No lo he dejado moverse Que cualquiera hacen ellos a ti Cuente, tío, 15 Una puta mierda Padre El escudo que te dio mamá Oh, lo daño Pero ahora Quizá los enanos consigan arreglarlo Puede ser Luego Vamos Podemos entrar por aquí Oh, hace falta que luego se venden La culpa es del dios Ceniciento Nos lo dijo ella, la bruja Dijo que el dios Ceniciento asesinó a Valdur Y al hacerlo Comenzó el Fimbulwinter O el dios Ceniciento Sí, yo, ¿no? Dijo que si el dios muere El Fimbulwinter terminará Se acabará la noche Se acabará el frío Se acabará el Ragnarok Nos quedamos sin comida hace una semana Da igual Pronto nos daremos un festín Con la carne del dios No tienes fe, chaval ¿Qué hacemos aquí, Atreus? Vale ¿Te acuerdas de los santuarios que encontramos Que narraban las historias de los gigantes Donde el panel de la izquierda Contaba su origen Y el de la derecha A su destino? Sí Los he visto Encontramos muchos Pues Hay más en ellos De lo que creía Claro que no haya nada, ¿no? Qué raro Ahí hay algo Ah, era otro bicho Amigo Eh Once de plata Me cago en mi vida Impresionante ¿Cómo se abrirá esto? ¿Cómo consigues encontrar siempre esos Dos horas? Bueno, este pilar por los suelos es nuevo Pero el santuario está justo al otro lado Vamos a subir ahí arriba No lo sé El finbol winter lo deteriora todo Hasta la piedra Amigo Más raro Lo que hace con lo del hacha Atreus Pero... ¿Que no me deja moverme? ¿Por qué se me buguean a mí las cosas? ¿Por qué se me buguean a mí las cosas, tío? El cofre El cofre no sé llegar Ah Pues sí que sé llegar Yo tengo un imán para los bugs, eh ¿Y dónde lo ves? Dejad que los bugs se acerquen a mí Vale, estos son tiempos de carga, eh Sí que son tiempos de carga Hay un fallo por culpa de la versión de Play 4 o algo No me dejaba pasar porque no había cargado De hecho, eso se ponía en oscuro como ahora Como si fuera un... Un... Bueno, como ahora, ¿no? Como un cambio de... De mapa No tiene parche de uno Tiene, tiene Tiene parche de a uno ¿No te gusta el juego? Pues no te gusta ¿Estáis listos? A mí de momento me está gustando mucho ¡Coño! Estas cosas no eran puertas antes en el uno Vaya, eso es nuevo Vamos No, no va a esperar ¿Qué es esto, chico? ¿Dónde estamos? También os digo que yo tengo un imán para los bugs, eh Cosas que no le pasan a nadie Me pasan a mí Comparten sus historias con todo el mundo Pero resulta que las historias reales Las más desconocidas Esas se ocultan aquí Dentro ¿Recuerdas la historia de Skull y Hati? ¿Los gigantes lobo? Odín los capturó porque creía que le darían una posición de poder en el Ragnarok Lo recuerdo Pero la historia no acaba ahí Mira esto Muestra que los gigantes liberaron a Skull y a Hati ¿Son libres? ¿Es el pasado o el futuro? Depende de cuando lo estés observando Hablas como un gigante ¿Lo ves? Los lobos están a salvo En algún lugar de Vanaheim No es el primer sitio donde Odín miraría Ahí están Persiguiendo al Sol y a la Luna Viejos hábitos Hasta que... Mira Se acaban llevando... A la Luna A Treus ¿Ves? Hati ya no persigue nada Y hay gente que dice que el robo celestial no deja víctimas No estoy seguro de quién es Pero alguien aparece y rescata a la Luna Y luego la Luna bloquea al Sol No, no le pasó, Marta No le pasó Hacía un centenar de inviernos que no veía ninguno Pero luego persiguieron una flecha y todo volvió a la normalidad ¿Qué tiene que ver nada de esto con...? Ahora llegamos a eso Mira Este es el Ragnarok ¿Ves quién comanda los ejércitos de Odín? Es Tyr Si aparece en el Ragnarok Eso significa que ahora tiene que estar vivo ¿No? Mimi Eso es posible Odín me dijo que había matado a Tyr Y por entonces confiaba en mí Creo Y si no lo mató Y si solo lo encerró o hizo algo por el estilo Ya estamos con las hipótesis Basta Espera Nos vamos a casa Espera Aún hay otra cosa que quiero enseñaros Está justo aquí Vale ¿Debo actualizarlo otra vez? ¿Qué es esto? Lo que he encontrado Bueno Y algo más Eso pertenece a los gigantes ¿Has vuelto por Jotunheim? No Estaba en otro santuario Otro más ¿En cuántos has estado? Pues En todos Al menos en todos a los que puedo ir en Midgard Solo sé que es Importante Como todo esto En uno de esos santuarios Vi una imagen de Tyr en la cárcel Aunque no sé en cuál En los otros santuarios hay pistas Mencionan Un humo negro Y la Tierra sangrante El humo sangrante O sea El humo negro lo vimos en el humo Podemos Podemos Es que Sindri Me ha ayudado Los enanos Oye Yo le convencí Y la idea no era suya Necesitaba Necesitaba que alguien Me cubriera Le están entrando ganas de matar a alguien A Kratos ¿Cuántos años tiene a Tres en esta aventura? No sé, pero tiene que tener tres o cuatro años más Tierra sangrante La prisión de Muspelheim No lo creo Odín no está presente en los reinos primordiales Aunque La tierra sangrante Me recuerda más a una mina Quizá El reino de los enanos Svartalfheim Podría ser De sus minas sale humo negro Y Odín se ha fijado en los enanos Desde hace mucho tiempo Pues ya está Tierra está en Svartalfheim En alguna mina Bueno ¿Y ahora? A casa La edad de Kratos No sé La hostia bendita A ver, sobre el tema de los bugs O sea Hace esa la idea de que yo tengo un imán O sea Hace poco me puse a jugar el Uncharted 4 Y lo bugué Y yo creo que la mayoría de aquí Muchos habéis jugado el Uncharted 4 Y no habéis visto ningún bug Y yo lo bugué Eh Ahogándome En el En el suelo O sea Se ahogó el personaje Lo saqué fuera del agua Y se ahogó solo Y morí En una zona de las jodidas Además Que tienen parte acuática Y lo bugué No conozco a nadie Que le haya pasado ese bug A nadie Lo digo sobre todo para los nuevos Que no tengan mucha idea Yo soy como un puto imán No parece que pueda romper esto aún ¿No? Pero no tiene que ver A ver Que a lo mejor este bug No le vuelva a pasar a nadie Pero que yo soy un puto imán Y está preguntando a gente Que ha jugado con el parche de hoy Y no le ha pasado nada Pero yo soy especial Yo creo que me falta Alguna habilidad Ah no Mira Salto desde aquí Y lo reviento Vale Pero antes Vamos a mirar aquí ¿Recuerdas la lucha Contra nuestro primer troll aquí? Recuerdo que perdiste el control Hay que pisar con cuidado Aquí se huele el peligro ¿Puedes pelear bien sin escudo? No sería la primera vez A ver, cuesta, eh Ya lo sé Que no puedo bloquear Uy, que estaba intentando bloquear Cuidado a la derecha ¡Mista! ¡A la derecha! Uf Mierda Ya pillamos la espalda Dios, casi me matan Los saqueadores jefe Adoptan la fuerza del buey Para su filquia Y visualmente hablando Resulta muy obvio Enormes masas Capaces de convertir Casi cualquier parte de su cuerpo En un arma Si se lanzan Con todo su peso Según la tradición De los saqueadores Los jefes Se escogen Se escogen Tras varios días Y noches De pruebas de combate Son los guerreros más fuertes Y tienen la oportunidad De participar Y al terminar las pruebas La mayoría de los participantes Si no, todos acaban muertos Incluido el ganador Debido a la drástica disminución Del número Es posible que hayan cambiado Sus métodos Pero por aquí No tengo que ir, ¿no? Es que realmente no lo sé Me estoy yendo Por ahí Porque patata Ya casi en casa Ah, pues sí Que tenía que ir por aquí Hermano Un momento No Que no te moleste La curiosidad del chico No Es propia de los jóvenes Cuando yo era joven Éramos obedientes Sí que había que ir por aquí Pensaba que el salto Era la parte que tenía que ir Tomar su propio camino Si no quieres que lo haga Apartándose de ti Espabila y camina con él Un rato A ver, un momento Voy a ver si está Realmente el parche Yo creo que sí Sí, es el parche Por ahí Voy a subir ¿Qué habrá ahí abajo? Volvemos a aporrear las cosas Por beneficio y diversión Por control Por supuesto Cuando se separan Hablan entre ellos O por aquí Pim pam Te encuentras esto Subes Y por aquí puedes seguir subiendo ¿Dónde era? Ahí Me he perdido Y puedes seguir subiendo Y aquí también Más hierro forjado Que no servirá para luego Porque realmente De momento Los enanos No No los tenemos desbloqueados Vaya Sí, tengo que acabar subiendo Los God of War clásicos Al final Tardo o temprano Ocurrirá Sí, la puesta en escena De Thor y demás Dios Qué guapo Me cago en la hostia bendita Y de momento Estamos viendo Bastante variedad de enemigos Y eso mola Mucho mejor Que el primero Si encontrásemos la manera De abrir el viaje Entre reinos Hasta Svartalfine Seguro que habría mucho equipo De gran utilidad Que... Ya basta Iremos ¿En serio? Pero Si no encontramos a Tyr Será el fin de tu búsqueda Para siempre Muy bien No te arrepentirás Ya pues Si sale en escena No te voy sin Báseter Aquí tiene que haber Campamentos humanos Bueno, esto es un Campamento Humano No, no tiene tocas de dificultar Los juegos de De play ninguno No sabe mentir el enano El cabrón no sabe mentir ¿A dónde vamos? A la cabaña más limpia de los nueve reinos Y me gustaría que siguiera siéndolo No lo digo por nadie en concreto Gracias Tras el incidente con Thor Preparamos unos aposentos Para que pudierais planificar vuestro siguiente paso Ya casi estamos El tema de experiencia Esto puede ser interesante para cargar Pero no, de momento no Yo sé que es interesante Que vale mucha experiencia Tío Que putada ¿Ves? Que atraiga los ataques enemigos cuando me presionen Está guay Está bastante guay Como podéis ver Nos hemos asentado aquí En el reino entre reinos No es gran cosa Pero está a salvo del Finbulwinter Y de los ojos de Odín No hay mejores vistas que estas Si os van los vacíos grises Por eso nadie les encuentra Mira, tenemos un plan que contarte Están en mitad de la nada Son como mini Bueno, setas con patas Por aquí, Kratos Son putas setas con patas Pasad Pasad Ahora Si podéis limpiaros los zapatos Con mucho cuidado Os espero Qué guapo La zona Muy bien De acuerdo Los dormitorios allí Y la cocina está por ahí ¿Alguien Quiere tomar algo? Kratos ¿Algo? No quiero tomar nada Solo queremos La ayuda para entrar en Svartalfine Y así liberar a Tyr ¿T Tyr? ¿Pero está vivo? Eso es ¿Qué? Tú tranquilo Se lo he contado ¿Todo? ¿Has ayudado a mi hijo En su rebelión? No, solo le vigilaba Lo hice por ti No pasó nada Todo fue muy seguro Venga, di algo Lo importante ahora Es intentar abrir Otro portal entre reinos ¿Tú sabes cómo? Sí, claro Yo es que Lo malo es que Hay mucho barrio ¿Y por qué no has despejado El camino todavía? Bueno, la verdad es que Necesitábamos vuestra ayuda Ajá Los hermanos Uldras Por fin precisan Al hombre Más inteligente del mundo Tú lo has dicho ¡Eh! No corráis Este como ha entrado aquí ¿Y tú quién de andres eres? Es mi hijo Por todo Jars, mira ¿Se puede saber ¿Qué le ha pasado? O que ha crecido Ha crecido una barbaridad Se parece a Él Es cosa tuya En fin Vamos a buscarle algo Que le vaya a la zaga Si está Ciento mayor Votarate ¿Acaso no sabes Lo que es la pubertad? ¡Eh! Lo que se hace Se tiene que asumir Pero a partir de ahora Átate los machos Si sabes lo que te conviene Está en ello Yo del fe De acuerdo Vamos a pertrecharos Antes de que vayáis A golimbrear Primero esto El escudo Esto está muy mal ¿No preferirías Que te hiciese algo nuevo? Es Importante para mí Vale A ver ¿Qué puedo hacer? A dar un martillito Y arreglado ¿Te parece que te apaña algo Para salir del paso? Vale Fabrique mejor armaduras Complemento de armas y objetos Con los recursos que hayas recogido No tiene materiales suficientes Para forjar un nuevo escudo Vale Desplázate escudos Solo tengo materiales Para hacer una de estas Ahora mismo Si me traes más recursos Veré que puedo Tipos de escudos diferentes Este no tiene parry Lo que acumula daño Y luego pega un Un golpe Que flipas Prefiero el del parry Prefiero el del parry Depósitos de escoria Para mejorarlo aún más Escudo de codo Para rechazo del torneo Recompensa Bueno Le da más defensa ¿No? Guay Vale Armadura Para Treus Si el chico Se empeña En seguir creciendo Más vale Que se acostumbre A venir A por ropa nueva Y queda esta armadura Bueno Simplemente es obligatorio ¿No? Bueno Al menos tiene un aspecto Más guay Pero no pone Que le dé nada En concreto Bueno Ok Me lo han dado Gratis Puede mejorar Esto es hierro forjado Y hacer esto Simplemente es plata Esto Me da solo uno De defensa O sea Prefiero ahora mismo Me lo crafteo Si Un poco más de daño Y defensa Nunca viene mal ¿No? Ese cambia también Un poco el diseño Hostia Esto Sube la fuerza De uno a doce Loco Es una locura Pero gasto hierro forjado Que a lo mejor No es recomendable Pero tienen mejoras Hasta nivel 4 No más todavía Hasta nivel 9 ¿Qué dices loco? ¡Wow! ¿Pero qué dices? Claro Esto no dan tanta fuerza Pero sí Pero sí queda Mucho de todo ¿No? ¡Hostias! Son diferentes sets Los remates De combo Influen más daño Esto es simplemente Reducción de daño Entra en bloqueo ¡Hostias! Son mucho mejor Las armaduras Que antes Encontré Unas cosas Que te dejaste Y las metí en el cofre Mierda Bueno Ahora lo vemos Otra vez Voy a explorar esto Y a ver mi habitación Avisa a Cindy Cuando estés listo ¿Qué deseas? La chaleviatán Se puede mejorar Llama helada Vale De 10 a 12 Sí, claro Obviamente quiero Los pomos No Porque necesito Cuero sin curtir Pero bueno Tampoco mejoraría Un pomo básico Las espadas del caos No tengo Llama del caos Escudos Necesitaba Depósitos de escoria ¿Necesitas algo especial? Objetos especiales No hace nada Vale En temas de armaduras Esto ya me lo habían dado antes ¿No? Esa es la de supervivencia Y esta es bastante buena En fuerza Coño Pero este sería Ay no No quiero mejorarlo Ah Es que tengo los tres Y simplemente Puedo mejorar cualquiera No Pero no quiero mejorar No quiero gastar hierro El forjado Vale Ese sería el que tengo que Fabricar Eso lo fuerza ¿No? Por ejemplo Esto luego me da Daño de remate Venga Sí, ¿por qué no? ¿Eh? ¿Y la armadura ¿Qué te hice? La utilicé Me parto Me parto el espinazo Para forjar Todo tipo de placas Vectorales Y protectores De hombros Por toda la creación ¿Y tú Te presentas Ante mí Con el culo Casi al aire? Bueno Al menos se ríen de ello En plan Te hice el mejor equipo Del mundo Y me vienes En pelotas Mamón Pues sí Tengo pelotas ¿Cómo le va la vida Al mal hablado De color celeste Favorito De todos ¿Qué me has llamado? Ja, 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 ja Sublime Hijo de puta Como mola esta zona Está mal Tía, Brocklin cambió la voz La antigua era mejor Yo creo Solo necesitamos Una cosita del taller Seguidme Y no os dejéis la cabeza ¿Dónde Está preso Tire exactamente? En una mina En alguna parte Es lo único Que sabemos por ahora ¿Eres consciente De que el reino Está lleno de minas? Necesitaréis ayuda Para encontrarlo ¡Oh! Hablad con Durlin ¿Quién es Durlin? Una especie De primo nuestro Trabaja para la ciudad En seguridad Debería tener acceso A todo tipo De información Sobre minas Y sé que no le gusta Odín Por eso tu madre Le pidió ayuda Cuando estaba intentando Organizar una rebelión ¿Listos? ¿Una rebelión? ¿Tú lo sabías? No Un líder rebelde Que conoció a mamá Parece lo que necesitamos Igual no habéis oído Lo de ¡Tachán! En fin Da igual Engrasaré esto Enseguida Nos vemos En la entrada De fuera ¿Que Durlin Es un líder rebelde? ¡Ja! Si eso no es exagerar ¿Eh? ¿Y tú? Es que recuerdas Las cosas Según te da ¿No? ¿Acaso crees Que Durlin Está esperando Sentado A que un par De descarriados Se presenten En su casa Buscando problemas? ¿A qué te refieres? Hoy no se duerme Sí, sí que se duerme Les ayudará Da igual No es propio Del viejo Brock Despotricar De mis relaciones A pesar De este apestoso Borrón Olvídame Vale Preséntate En casa De Durlin A ver Que tal Le sienta Ten en cuenta Que no es El tipo De enano Amistoso Al que estáis Acostumbrados Es increíblemente Gruñón Y encima Habla raro Es decir Todo lo contrario A vosotros Siempre he querido Ver vuestro reino Svartalfheim Suena Original Svartalfheim Un estúpido Nombre Aesir ¿Te parecemos Elfos oscuros? Ah, cierto Vosotros lo llamáis De otra forma Ni de Bollier Que además Es el nombre De la capital Donde deberíais Buscar a Durlin Hoy en día La dichosa ciudad Está tan llena De fanáticos De Odín Ya Que ningún enano Respetable Pisaría Por allí Es duro Pero cierto Curioso Con lo poco que vi Me piqué Y te las has comprado ¿Qué es eso? Lo digo el qué Oh, pero aquí hay cosas Todavía no Más adelante Son dragones O algo así Están tan lejos Que no aprecio bien Su tamaño Como un lagarto ¿No? ¿Qué estás haciendo? No creo que sean Una amenaza Además ¿No están fuera De tu alcance? ¿Qué es lo que sea? ¿Qué es lo que sea? Íú Enrique está fuera de mi alcance y no llega. Sí, está fuera. Jo, mi gozo era un poco. Quería darle, pero no. ¿Qué tal, Enrique? Venga, Lorenzo. No lo hago, Samuel. ¿Eso no lo hago? Me parto la... ¡Qué hijos de puta! ¡Abre! ¡Abre! Esperaba no tener que usar las abrazaderas de párpados. ¡Hazlo! ¡Hijos de puta! ¡Eso es! ¡Bien! ¡Ahora suelta! ¡Qué desagradable! ¡Nuestro turno! ¡Venga, rápido! ¡Voy! ¡Voy! ¿Por los huevos de Rasbelger? ¿Para qué era eso? Ahora lo veas. Solo tengo que ajustar... ¡Listo! Con eso va a dar. ¿Ves? No hay daños permanentes. Te voy a dar yo daños permanentes. ¡Kratos! ¡Tírame hacia él! ¡Vaya! ¿No toleras las bromas, viejales? Recordar que los ojos de Mimir sirven para como el cristal reflectante que es el que hace que abrir las puertas en lo que es la mierda esta central que girábamos el puente. Si lo recordáis, la parte de Jotunheim le faltaba el cristal reflectante. Entonces descargaba la luz en los ojos de Mimir y luego Mimir lo reflectaba para que el puente luego hiciera el portal. Pero bueno, aquí lo han hecho de una forma rudimentaria. ¡Ven a por Mimir y vámonos! Con sus herramientas, ¿no? ¡Brutal! ¡Brutal! El Bifrost está roto. Ahora que las entradas utilizan semillas de Yggdrasil, no necesitaréis una mesa de viaje ni una lámpara del Bifrost. También la usaba para iluminar. Vale, es cierto. Ya se me ocurrirá algo. Pero antes, acércate. Te voy a enseñar cómo funciona. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, apunta con la llave a la runa de Svartalfheim a la derecha. Y luego concéntrate. Esto debería llevaros a los humedales de las afueras de Nidebolier. Dirigíos a la plaza principal y preguntad por Durlin en la taberna. ¿Seguro que lo conocen en la taberna? Durlin siempre ha sido un borrachín. Supongo que podría haber cambiado totalmente, pero en mi experiencia... ¿Querías venir con nosotros? Bueno, puede que vaya, pero los humedales son húmedos. Y las sombras están por todos lados. Los humedales son húmedos, por otro lado de los huevos. ¡Pero buena suerte! Gracias. Esto... ¡Qué buena suerte! Que no se viene. ¡Oh, qué guapo! ¿Lo sentís? ¿El qué, chico? No sé. Todo. ¡Qué calidad! Seguramente podamos usar este barco si consigo soltarlo. Cuidado, chico. ¡Oh, me estás vacilando! ¡Oh, me estás vacilando! ¿Qué dices? ¿En serio? ¡Voy a venir por aquí! ¡Otro en centro por la izquierda! No perdería ni un segundo en aplastar estos sinvergüenzas con una pezuña. El hedor que desprenderían haría empaledecer a una recuaza de trolls. Puede que solo parezcan un adversario fácil, pero casi nunca aparecen sin compañía. Un grupo de engendros puede abrumar rápidamente al más fuerte de sus enemigos. Los engendros abundan en los humedales. Si te acercas a cualquier masa de agua, no andarás muy lejos disfrutando del bar y la suciedad, lo cual no hace ningún favor a sus íngulos de aroma. Tendrás que ser ágil en los encuentros con engendros de cualquier tipo y andarte con cuidado con sus dientes. ¡A la derecha, padre! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vale! ¡Vale! ¿Qué es la cadena del agua? Será de una barcaza de suministros enana, que no está a la vista. Ah... En el mapa salen los coleccionables de estar atentos a los sonidos del cuerpo. ¿Cómo que salen los coleccionables en el mapa? Cuando te acercas a uno, se te queda marcado en el mapa. Eso mola, ¿eh? Aún no me puedo creer que mamá liderase una rebelión aquí, contra Odín, y que nadie me lo haya contado. Puede que se deba a que la cosa no terminó del todo bien lo que tu madre hiciera antes. Vale, aquí no sale nada marcado, al menos. Dos cofres de las Nornas, uno legendario, un saber, dos hallazgos, un cuerpo y dos cosas por descubrir. Vale. La nociera era cosa suya. ¿Se lo preguntaste? ¡Qué guapo se ve esto! Atención al agua. Hay recursos en ella. Ah, ¿sí? Ah, vale, como el oro de Aegir, ¿no? Como pasaba en el 1. ¿Qué guapo se ve esto? Si no le preguntaste nunca nada a mamá sobre lo que hacía, ¿de qué hablabais cuando os conocisteis? Te limitabas a decirle, mujer, me voy a pescar. Vigila la casa. ¿Y luego no volvías a aparecer en cinco días o qué? No. Tu madre pescaba mucho mejor que yo. Dedicaba a empotrarla en cualquier mueble. Y así naciste. Y con la fuerza de Tigra, ¿no? El cuerpo está atrás. ¿Al principio, en serio? No lo he visto. A ver, vamos a intentar fijarlo. Gratos, a mí me la suda, pero si haces uno te van a banear permanentemente. ¿Vas a hacer algún directo del Tactic Sogre? Uno. Uno haremos. Y ya está. Vamos a enseñar. No creo que sea esto, ¿no? Ahí lo puedo matar, pero esto no es. Ah, coño, ¿es verdad? Otro espía con plumas menos. De momento el juego está guamísimo. Uno de 48. Mira, son un poco... Son menos, ¿eh? El otro era 51, creo. Uno, pero no, no sale marcado. ¿Cuándo jugará Sonic Frontiers? Por aquí, ya nunca. Por la otra plataforma, sí. Pero por aquí ya no. Vale, tengo que arrollar las cajas para que me darán un dinerico. Vale, ok. Un poquito cocina. ¿Habéis visto eso? No, porque estaba girando. Tampoco me dan mucho dinero, ¿no? Pero tampoco está mal. Más cuero sin curtis. Esa rueda bloquea el canal. Imagino que, si puedes girarla, conseguiremos pasar. Estos son unos humedales, ¿eh? Muy apropiado. Es una ciénaga. Me arden los ojos del olor. Ahora que lo mencionas, sí que parece más intenso que la última vez que estuve aquí. Estaba clarísimo que era así. Mira, cofres de las Nornas. Estarán bien escondidetes. Oh, épico. Parece un artefacto de la resistencia enana. El brazalete de Hereidmar era el padre de un par de enanos a los que conoces. Puede que Brock esté interesado en recuperar esto. Estará mejor en su poder que por ahí. Vale. Que bien se ve esta zona, ¿eh? Se nota una mejoría tocha, tocha. Bastante importante. Va a subir un pelín la música. Yo creo que se puede subir un poquito. Escucha muy de fondo. ¿Puedo saltar? No. Por ahí no, vaya. Que no hay apenas, ¿eh? Más ambiental, pero bueno. ¿Juegas en PC o en Play 5? Hombre, en PC no existe. Así que difícilmente voy a jugar en PC. Así que por... Por eliminación, juego en Play 5. Tiro era amigo de los gigantes. ¿Crees que conocería a mamá? ¿Formaría parte de su rebelión? No sería descabellado pensarlo. El dios de la guerra siempre se ponía de parte de los gigantes. Aunque no recuerdo ninguna declaración de alianza formal. Venga, tiene que haber alguna forma de descender más rápido. La piedra estaba cerca del cofre. La he visto, la he visto. Venga. A ver, ni teneré tres, imagino, igualmente. Así que en verdad tampoco sirve de mucho. Pero bueno, empezamos a conseguir mejoras. Mira, de vida. Ha recogido suficientes manzanas de Odín. Salud aumentada. Ah, la primera ya es directa. Me gusta. Arriba hay un cuervo. No creo porque pone... Mira. Cuervos de Odín, uno de uno. Así que no. No hay un cuervo. Simplemente son cuervos normales. No, es de escudo, ¿eh? Chiar. Ah, despistar, sí. Para que estés atento a los cuervos mientras no los encuentres y te vayas buscando. Porque habrá diferentes zonas, imagino, las que te ponen sonidos de cuervos. Entonces, para que te vuelvas un poco loco buscando, ¿sabes? y tal. Imagino, ¿eh? La sombra ocupa el voluminoso puesto intermedio en el ciclo vital de los hostiles monstruos gaseosos de Svartafheim. Son los adolescentes de la especie, a falta de una palabra mejor, violentos y gaseosos. Las sombras se encuentran entre los habitantes con mal libertad de los nubes reinos. Pueden trepar por casi cualquier superficie y hundirse en el suelo a gran velocidad. A una velocidad desconcertante, por lo que es fácil perderlos de vista. Por suerte no han desarrollado la habilidad de volar. Todavía. Aguantan, ¿eh? Los cabrones. Joder, que le he dado sin querer. Joder, que le he dado sin querer. ¡Derecha! 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 ¡Madre mía! ¡Cabrones! ¡Me mataron! ¡Me mataron! ¡Brazos! ¡A tu espalda! ¿Y la manzana si le has cogido tres? Porque va diferente al otro. ¿Habrá menos cofres? ¿O simplemente la primera vale menos? ¡Me han dado unos putiasos! Te ha agarrado, ¿no? Sí. Hombre, que ahora es tan difícil el juego. ¡Cago que duro! ¡No! ¡Hermano! ¡No! ¡Está aturdido! ¡Lóquelo! ¡Ah! ¡Oh, mi novio! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡A lejos! ¡Ah! M Natasha Sudeá with herpes! ¡No! ¡Ha! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ni fixing! ¡Ah! ¡No! ¡Aоже! ¡Impresionante! Mejor aturdirlos. Mucho mejor aturdirlos. Mucho mejor aturdirlos. Vale, Salvador. Vale, ya sabemos la debilidad de estos enemigos. ¡Por detrás! ¡Por detrás! No asesinamos directamente ahora. ¡Por detrás de ti! ¡Cuidado! ¡No! 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 ¡ pewnidad! ¡Eh! Más o menos cabéis! ¡Venod! ¡Bueno! ¡Buenos! Creo que no me he cambiado. Ah, no, sí, sí. Eh... A ver... 1 y 1 de 2. Porque esto era importante también en el 1. Hay algunos de estos enlazados a los elfos. ¿Ves? Rocío de poder runico y drasil. Bebida procedente del rocío del árbol del mundo que otorga beneficios duraderos. Aumenta el runico 2 de forma permanente. Ah, pero no cuenta aquí. Pero aumenta el poder runico 2 en forma permanente. No caído nada en el lamos. Bueno, gracias porNO. No hacemos, eso lo merece. Ya, supongo muy bien, lo mismo. ¡Suscríbete! No son mundos, son zonas semiabiertas. ¡Padre! ¡Ahí arriba! A ver qué primero hay por aquí. ¡Casi! ¿Puedo saltar? No, por ahí no. ¿Puedo hacerle 100%? Sí, claro. Voy a subir un poco más la música. Es que yo creo que tampoco se escucha tanto. ¿Ves? A ver lo escucháis un poquito más, ¿no? No sé si me he flipado. Si me he flipado me lo decís. Y lo regulamos. ¡Parece me logramos! ¡Ja! ¡Na! ¡Da! ¡Aaah! ¡Vamos bien! ¿Algo interesante por ahí? Tampoco creo que se escuche demasiado, pero bueno. No, no hay nada más. Era simplemente esto. Vale, con el otro torzo de playa. ¡Es por la derecha! ¡A la derecha, padre! ¿Cómo lo veis? ¡De música! ¡A batido! ¡Joder, me están reventando estos pichos con una toca de rodas! ¡Joder! ¡Me están reventando estos pichos con una toca de rodas! ¡Joder! 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 Esto te respira... ¿Esto qué coño es? Han tapado esos géiseres. Ah, géiseres. Creo que tenemos que mover esa rueda Pero el agua no llega hasta ella No deberían morirse al caer el agua Ya Es bien, verdad Pero bueno, se caen incluso por la altura ahí Esas cosas están por todas partes Bueno, es como los elfos Que vuelan y los tirabas Y se morían en el uno Y decía, pues nada, pues lo he tirado al vacío Se ha de volar, pero se han muerto Falla algo Vale, con una explosión no sirve ¿Y si esta la congelo? ¿No? Claro, pues eso desde arriba, ¿no? Realmente Efectivamente Sí, la rueda se ha puesto en marcha Y la puerta baja El ingenio enano nunca defrauda De vuelta al barco Tiene lo que estaba probando Pero no tenía ángulo Si los enanos de este reino Se parecen en algo A Broco, a Sindri Me cuesta mucho imaginarlos Del lado de Odín Bueno La gente tiende a hacer caso omiso A todo lo que no sea Su propio interés Odín les ofreció seguridad Y desafiarlo Puede ser muy peligroso Puede que Si llegasen un par de dioses Que llevasen la lucha hasta él Atreus No hemos venido a esto Solo era una broma La guerra no es ninguna broma Y menos con dioses Porque no bajáis Exactamente ¿En serio crees que Odín va a cumplir su palabra De dejarnos en paz Si no nos metemos en sus asuntos? No Pero eso no significa Que pretenda enfrentarme a él Quizá encontremos un nuevo hogar En el que no puedan molestarnos Freya ni él Pero ¿Ir puede ayudarnos a luchar? Cuando lo Luchar Eso No es lo que quería decir Está claro que tenemos mucho que aprender de ti Cualquier ayuda será buena, ¿no? Bueno, sigamos avanzando Me alegro de estar aquí Explorando un nuevo reino ¿Cómo subir? Intentemos disfrutar un poco del calor No sé cómo subir ¿Tiempo de carga escondido? ¿De qué hablas? ¿Qué tiempo de carga escondido? No sé cómo subir aquí Necesito algo que aún no tengo No, esto es un bug Solo puedo bajarme si puedo dejar la barca En la costa En la costa Pero no me dejan No me tiene nada que ver Camisetas Ya digo que lo de antes Ha sido un bug puntual Lo de la carga Que no es algo que se ha generalizado Probablemente Entre todos los que lo han streameado Me ha pasado solo a mí Como siempre Todos los putos bugs que vemos Me pasa solo a mí ¿Sabes? Coño, que no le da el botón Seguramente haya muchísimas sombras Por aquí Ahora Mira, otro cofre de las nornas No, no le da el botón Madre mía, que locura Madre mía, que me matan Madre mía, que mal Madre mía, que maldita 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 Es el central que es táctil. Es hipersensible y a la mínima que le das de refilón, pasas el dedo por encima y se da. Es muy, muy, muy sensible. Puedes saber que haces un cambio rápido, le das. Ve y llene. A ver, faltaría uno. No puedo gastar arriba. ¿No? ¿Es lo que es? ¡Ah, coño! ¡Es para pegar! ¡Qué bueno! Podría haber utilizado antes. Viene. A ver si me dan ira también directamente. Suficientes cuernos. Parece que el primero... Oh, pero sube mucho menos. Y yo creo que la vida también me ha subido menos. A lo mejor ya no sube cada tres, sino cada uno, pero te suben menos cantidad. Tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta. Mira, este es el cofre legendario. Detrás de ti. Cuidado. No perdería ni un segundo en aplastar uno de estos sinvergüenzas con una pezuña. Vale, no. Simplemente está actualizado. Los engendros no perderán la oportunidad de rodearte. Trataría centrarse en una zona. Simplemente está actualizado. Lo que ya tenía. El legendario. A ver qué me da. El niño niño no clava el cuchillo. Creo que tienen que aprenderlo. Mangos que alimentan el caos y reciben las propias espadas. ¡Oh! Vamos a ver qué tal. Vale, el que tengo no da nada y usted da cuatro de la fuerza. ¡Let's go! No te ha gustado el juego, Mario. Vale, nada. No pasa nada, tío. Nunca llueve a gusto de todos, ¿no? Me parece la polla, pero no tiene por qué gustarte a ti. Con que me guste a mí, es suficiente. Atención, viajero. Aunque este camino lleva a Nyobelir, también puede conducir a peligros innombrables. Si te importa la seguridad de lo más mínimo, busca un camino diferente para ir a la ciudad de hierro. Si logras llegar, búscame para que pueda difundir el mensaje de que no terminaste desollado, Vipo, por algo hambriento y enfadado en la ruta que seguiste. Durlin, eres a quien buscamos, ¿no? Creo que no nos queda nada que ver por aquí. ¿Seguimos? Mira, me queda un hallazgo y dos tras dos cosas que no sé qué serán. Mis seis secundarias o algo. En ese se ve que vas a poder chetar más la puerta que la anterior. Parece que las estadísticas se van a utilizar más. Se van a utilizar mucho más las estadísticas que antes. Es muy parecido al anterior. Bueno, pues como cualquier juego, ¿no? Que sea una continuación. ¿Qué quieres que sea? Un juego de carreras. Kratoskart. También decís unas tonterías a veces, porque no lo que no las entiendo. Pero, aún así, esta zona de aquí no he conseguido llegar. Que creo que había algo Pensaba que podría ir por aquí detrás Que a lo mejor es luego la vuelta O a lo mejor es que no se puede ir Simplemente me lo estoy inventando Cooking Kratos Kratos Party Es que no sé que esperéis que sea God of War 2 O como el 1, pero en 2 No sé Ya me es raro, pero suele pasar Es decir, yo si me compro un Super Mario Pues quiero jugar un Super Mario No quiero jugar al Sonic ¿Sabes? Y si me compro un Sonic Quiero jugar al Sonic, no quiero jugar al Super Mario Seré raro, ¿sabes? Pero que es normal, ¿eh? Si no te gusta este, es que no te gusta el primero Lo cual es perfectamente lógico Pero no tiene sentido que le pidas a una secuela Que no sea una secuela Entonces, ¿qué es? La vez aparte no lo entiendo El combate es mucho mejor Los gráficos son mucho mejores Los escenarios son distintos Los enemigos son distintos La historia es distinta La propuesta es distinta O sea Pero bajo una misma premisa, ¿no? Es como si te compras el Dark Souls 3 Y te joder Es que Es lo mismo que los otros Dark Souls Bueno Por eso lo compras ¿No? Va muy rápido ¿Y cómo la cazamos? Flanqueala Ataca por detrás Bien Una criatura misteriosa Mimir dice que nació De un rescoldo Que se escapó del martillo de Sur Mientras trabajaba en la forja El administrador de Murselheim Usó sus fuelles Para infoldirle vida La primera acción de su existencia Fue robar Y consumir los metales preciosos Que el herrer usaba Para forjar armas Mimir intentó decirme Que a Sur le pareció divertido Si yo fuera a Sur No pensaría lo mismo A ver que nos ha dejado Claro, tío Ya el software 1, 2 y 3 Es lo mismo Pero mejor Y no pasa nada Y es que yo que sé Te digo que yo entiendo Que a lo mejor no te guste Pero Lo que no puedes hacer Es pedirle lo que no es Eh, padre Ahí arriba Está pegado a la pared Hay que derribarla Uh, lo he ensartado ¿Crees que puedes Estapar el Geyser desde aquí? Como cuando le decían En Elden Ring Es que se parece a Dark Souls Joder, menos mal Que se parece a Dark Souls Jaja, porque es lo que busco Acuerdo que decían la gente Dark Souls 4 Joder Y me alegro que sea Dark Souls 4 No se ha jodido Ah, creo que ya lo tengo Si congelas el Geyser Lo necesitará que la rueda gire La rueda ya gira Pero gracias Atreus Gracias Eh, ¿y me puedo enganchar o algo? No tiene pinta Y para qué sirve Que el guerrero gire Crear un camino ¿No? vale, tengo que darle vale, ya lo pillo ya lo pillo vale, aquí no puedo es lo que intento pero no se como ahora y si intentas darle a la cuerda que sostiene el bloque ya lo he hecho me voy a agarrar, tío porque no puedo saltar debería, ¿no? ah, amigo un poema de Kabasir qué intelectual coge todo una historia de una genialidad inusitada procedente de la mente de Kabasir imagina esto, si es que te atreves criaturas recubiertas de acero que rugen por los aires indemnes que recorren sin descanso el suelo pero existe una noble guerrera que sin dudar puede someterlas sus orígenes son un secreto y su cabello es de rojo fuego sitios enterrados por la historia exploran que lo hayan prohibido más, ¿quién es la hija de la gloria que a todo el mundo deja sorprendido? es la salvadora referente que caza a las bestias por su gente todos los que veas he visto bastante que cuando se les dicen que este es God of War 5 se cabrían muchísimo es que hay que quieras que sea el pato Donald es que no sé pues claro que es God of War 5 ¿qué otro juego va a ser tirado? si me permites la pregunta ¿qué pretendes averiguar de tir? bueno como ya he dicho esperaba que pudiera contarnos algo sobre Loki y también me gustaría que me contase algunas historias suyas sobre sus viajes sobre cosas de gigantes y puede que sobre cómo era combatir en esa época a ver está claro que hablaba sobre la madre yo creo curiosidad esperemos que a tir le apetezca hablar después de haberse pasado encerrado tanto tiempo no todos los que han sido prisioneros de Odin pueden ser tan habladores como yo no hay ninguna prueba de que tir se encuentre aquí cierto pero tampoco existirá posibilidad de que no esté mira lo básico lo tengo ya descubierto lo básico si JC claro lo vamos a hacer al 100% por supuesto el terremoto de antes ¿crees que habrá otro? es poco probable pero las perturbaciones geológicas suelen ser impredecibles no este no es el God of War 6 porque hay un God of War que es el cero y el olor por aquí y es el ascensio es el cero ¿ocurirá lo mismo con los terremotos? sí puede que tengas en razón chico luego están los de PSP que son como spin-off pero no atreus mira hacia adelante esto sí que parece una ciudad bienvenidos a Nidoboliere hermanos ve enanos y se asustan de nosotros pues están huyendo no dudas solo la versión digital uno ya puede jugarlo a partir de las 12 de la noche una alarma solo activaría una alarma como esa si siguiera teniendo cuerpo y me diera miedo la idea de perderlo ¿por qué hacen todo eso? tienen miedo eso parece una alarma me temo ¿por qué se esconden todos? atento nos van a reventar la boca tiene toda pinta no se ha explorado todavía tiene toda pinta que nos van a reventar la puta boca no, Grisian nunca es tarde aunque llevamos tres horas, loco madre mía no van a ayudarnos será mejor que encontremos solos la taberna que mencionó Sindri a ver si nos dejan entrar esto me falta algún poder ¿cuál? no lo sé pero me falta algún poder puta don ¿se queda marcado en el mapa? no vale esto ya cuenta diferente ¿ves? esto está todo pero aquí no y lo por descubrir supongo que es alguna misión secundaria que estará a volver o algo ¿sabes? vale y es el 8% de esta zona ¿eh? ¡guau! ¡de locos! ¡de locos! ¡de locos! salen a la venta ¿esa es una estatua de Odin? parece que aquí lo quieren mucho o lo temen yo creo que más bien lo temen no tengo pruebas pero tampoco dudas ¿sindri? hola me mostraría sorprendido también pero ya sabía que veníais tengo algo para vosotros gracias aquí tenemos otra mejora que todavía no tengo que es el mismo de esto verde aquí también que brilla mal por favor haz un tutorial de cómo descargar Odor World War 3 para PC pues no se puede jaja saludos like para más tutoriales si estas piedras pudieran hablar pero entonces tendrían boca una asquerosa y desagradable ¿te importa que le eche un vistazo a tu arco? es una mejora le va a hacer para el de este verde ¿qué precio tendrá el juego? 80 euros un 70 en Play 4 tendrías que haberlo cambiado hace mucho sí, tengo que darle un cuervo lo he escuchado aprovechar la sensibilidad estructural de ciertos materiales para producir vibraciones sónicas es algo que llevo ya mucho tiempo intentando aplicar gracias por probarlo al fin ¿qué va a ser esta vez? paciencia para mí lo mejor es ver estas cosas en acción apunta a esa puerta de ahí pero antes de soltar di esquialfa esquialfa a los senanos le han cambiado la voz a los dos este al menos le queda bien el otro no le queda tan bien aunque la original que pusieron yo creo que era mejor esquialfa bueno, desde luego no esperaba que molestaras a la mitad de los bici de Niden ¿cómo iba a saber yo que estarían ahí? de atrás de ti me flipan decapitaciones de demás vale hablemos de Durlin ¿sabes dónde está la taberna? tengo pinta de haber deshado alguna vez una sucia taberna aunque la cloaca que acabáis de perforar parece prometedora para vosotros llevará al otro en el... ¿cómo lo puedo romper todos? no vais a poder abrir ninguna puerta hostia, vos menos mal no quiero volver a saber nada de esa escasez los aesir tienen justo lo que necesitamos mi trabajo no debería haberse afectado porque ellos disfruten con las retenciones en fin necesito un barril de aceite va así gilpeces entonces ¿todo esto es por culpa nuestra? ¡oh claro! el poder de Odín en este reino es tan fuerte que se considera una amenaza a los morastros la verdad es que me cuadra con Odín sin duda sí, lo he visto la esfera al aire recorre en las manos una rama un lanzamiento un gran golpe el público se levanta nueve noches con sus nueve días luchan sin descanso alguno así muestran su valía corren y esperan por turnos llega entonces la última hora ¿quién la gloria hallará? entre los dos uno llora otro consigue triunfar el Sonic se queda en que no voy a jugar por aquí ¿por qué me voy a piciar al God of War y que le peten al Sonic? prácticamente la vida es dura pero más dura es la verdura ¿qué te puedo hacer? creo que voy a ir mejorando un poco las armaduras ¿no? no sé si me compensa porque de momento voy bien pero es que sigo a nivel 1 ¿sabes? entonces es un poco jodido entonces a lo mejor me compensa ir mejorando un poco el equipo mira podría mejorar el escudo me gusta voy a mejorar el escudo así me quitan un poco menos ¿algo de lo que quieras hablar gratos? voy a mejorar un poco aquí el dinero y las mejores están para eso si luego sale algo mejor pues ya lo buscaremos le necesito le necesito farmear un poco ya lo farmearé pero ahora mismo me compensa desinfectaré las herramientas impoluto puede que esa sea la mejor pieza de hoy muy bien no lo vas a manchar esta vez ¿verdad? ¿Kratos? me quedo sin dinero y sin piezas y me quedo casi a nivel 2 llévalo con orgullo ¿estás bien? ¿o quizás meditando? te dejo en paz a las puertas del nivel 2 tío a las putas puertas del nivel 2 que rabia hay que guardar la experiencia para mejorar la ira espartana trato de ser más delgado y un pequeño yo creo que se ve más para mí se ve más uniforme el 2 el primero sería raro en proporciones proporcionalmente es mucho más humano ahora el poder de Odín se respira en el ambiente en este reino pero no hay guardias patrullantes no somos es una amenaza ¿por qué escondernos? resistid y daréis ejemplo para mantener al resto a raya pero el de supervivencia vence a la valentía hasta de los seres más fuertes el miedo los mantiene a salvo muy bien el vicio muy bien la taberna la taberna tiene que estar por aquí cerca ¿y si llamamos a alguna puerta para que nos den indicaciones? cojones ¿y esto? oye tenemos que seguir estoy volviendo hacia atrás ¿verdad? sois gilipollas hostia tío que tonto que soy por favor he dicho hostia que me puedo meter por aquí pero si vengo de aquí soy tontísimo la voz de Mimir se parece a la de Sam bueno se parece es la de Sam por ejemplo de de Lucharte y y un montón más vaya perdón por molestar si quieres vender algo lárgate si no quieres vender nada ten la bondad de largarte también ¿cuál es el E2? qué mineral ¿de qué hablas? muy guay creo que veo algo yo también veo algo si yo soy como Zorro de One Piece no tengo sentido orientación no sé cómo colarme ahí creo que necesitamos equipo especial para usar esto equipo especial bastante grande esta zona me gusta lo tengo puesto en rendimiento yo tengo puesto en rendimiento 60 FPS siempre por delante de todo lo demás una bomba incendiaria de la jefa activista ante Odín durante la rebelión de Durlin era muy ingeniosa hasta que me cuentas me arrepiento me arrepiento de muchas cosas del tiempo que pasé en Svartalheim pero quizá de lo que más me arrepienta tenga que ver con Griep Griep es una escriba enana repleta de una furia increíble esos tratados llenos de rabia contra el imperialismo financiero de Odín podrían haber provocado una rebelión entre los enanos si hubiera seguido distribuyéndolos su don de palabra no tenía nada que envidiar al mío si acaso era superior y su pasión y furia le otorgaban el respeto de cualquiera que leyera sus escritos cuando tomó entre sus manos una bomba incendiaria y convirtió en ceniza en los campamentos de los Aesir otros la siguieron por desgracia lo malo de tener una voz potente y clara es que es muy fácil encontrarte para los Aging Heart la propaganda tenía un pase pero los incendios no la encontraron y ella desapareció junto con todas las copias de sus escritos me había gustado conocerla pienso en ella a menudo me gustaría pensar que habríamos sido amigos si me hubiera conocido en mi actual estado me gustaría usar métodos menos subidos que alfa hostia no ¿están esos gases raros? de ahí de ahí habrá que volver Básicamente, no queda otra ¿Cuánto es punto uno? Yo no tengo 4K 140 Hz Ni casi nadie A ver, ¿qué es verdad? No me ofendo Aunque bien visto Muy bien ¿Crees que es él? Hola Mucho cuidado Parece que hay intrusos por la zona No lo sé, Javis Oh, somos nosotros, creo Ah, bueno Si estáis pensando en matarme, al menos dejadme acabar esta canción Esa alarma estaba en el tono perfecto Solo estamos buscando a un amigo Se llama Durlin Bueno, los dos sabemos que eso no es verdad A Durlin no le quedan amigos Pero si eso es todo, salid por ahí detrás y encontraréis el puesto de seguridad al otro lado del río Solo os pido que no nos causéis problemas a los demás Y ya que estamos en este reino, quizá podrías arreglar el desastre de la cabeza ¿Cuál? Luego, hermano Oh, misión secundaria Háblame de ese desastre Pero no ha entrado El enano propietario de la taberna de Neobelir Fue muy directo con respecto a la ubicación de Durlin Y también muestro su cierto desde Nacia Mimir Su establecimiento es demasiado pequeño y hostil Espero que sea mejor músico que tabernero Ok Los equipos de la bahía ¿Por qué no le preguntas a la calavera? Cabeza Tengo piel Pero tiene razón Cometí un error Me gustaría que lo zancásemos Favores Al servicio de Asgard Vale ¿Y cómo? ¿Y qué hago? Cierra las plataformas mineras Rastrear Vale, es más adelante Ok Vale Yo pensaba que a lo mejor era Vale, perfecto Perfecto Estamos como en la comarca, tío Es la polla Lo siento Una cosa más Bueno, estos son regalos que os entrego Así que yo no debería sentirlo Y vosotros deberíais dar las gracias Toma Tened mucho cuidado Es precioso Gracias, Indri Sí que lo es, ¿verdad? También es muy útil Con esto podréis encontrar Todo lo que desee vuestro corazón ¿En serio? Siempre que deseéis encontrar los sitios A los que tu padre y tú Decidáis visitar juntos Sí Es una brújula Ah, pero muy bonita Bueno, marchaos ya Una brújula ¿Me la dan ahora? ¿Para qué? ¿Para qué quiero una brújula? Ah, coño Vale, mapa y brújula La brújula enana y el mapa Pueden ir a crear Todos los objetivos Pulsar el lado izquierdo Vale Tócate la polla Ahora me salen los iconos arriba ¿Ves? Ya, estos son los totales Ya me podían marcar Los relacionables y cosas así Habrá cerca una barca Pero no Madre mía Si es que no cabe Kratos Me da la címica y todo Me parto la polla Ah, solo es para conseguir oro O unas plantas en este caso Voy a guardar Espera, ¿no? Porque teóricamente Debería poder subir Pues me sale como un indicador De que hay algo No, coño Es el oeste Sí, gilipollas Yo pensando Sí, una redonda No, coño Es el oeste Antes he visto un muelle Quizás haya alguna barca Para llegar donde Durlin Yolanda Bueno, ya me he gastado todo el oro Antes de mejorar un poco el equipo Vale, no ir tan justillo Toma, rompo todas las cosechas Por putos Vale, esto es un acceso rápido Para cuando quiera volver aquí Básicamente No, no, no No, no Ojo Pío Tindo Ahora, por ejemplo Si hago así ¿Puedo viajar automáticamente a las puertas? No Me falta un saber y un cofre legendario Pero claro, me faltan dos zonas que no puedo pasar Es lo que hay Hasta que no consiga un nuevo poder con Kratos O con quien sea Hoy mínimo vamos a hacer seis horitas Con lo cual aún queda mucho Yo creo que cada día vamos a hacer seis horitas Sí, ¿por qué no? Hay que hacer todas las misiones Creo que lo suyo sería comprobar las plataformas de minería del lago a la derecha Desde aquí se vislumbren las chimeneas Pero si no quieres explorar ahora Parece que encontrarás el sitio de Durlin por esa puerta abierta a la izquierda Lo Bueno, ¿a dónde vamos? A buscar cosas Podríamos prepararnos más antes de rescatar a Tid Tú decides Sí, Odín cerró las puertas Sí A ver, vamos a arreglar Vale, sí, está embarcado Nimir, ¿de verdad fuiste tú quien hizo construir esas plataformas? Odín quería a los enanos bajo su control Y yo... Bueno, le convencí de que podría comprar su lealtad En vez de exigirla directamente Una especie de acuerdo comercial No, 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 no Vale, me dice exactamente que hay incluso en cada pequeña isla, ¿eh? Cuño, esto es un dragón Mola porque está muy bien señalado ¿Veis que cada pequeña isla, cada pequeña zona tiene lo suyo? Tiene sus porcentajes Te lo separa muy bien de cara cuando quieras hacer el 100% Poder, poder sacarlo Cuidado, a la derecha Pocos se atreven a entrar en las tierras por las que vagan estos cretinos subterráneos Y aún son menos los que sobreviven en un ataque Escavan en la tierra igual que un pez nada en el agua Esperando que un alma incauta ponga un pie donde no debe Su cola de púas perfora la piel con facilidad para envenenar a sus víctimas Es una experiencia terrible que empeoraron debido al sadismo que parece mostrar el lugar de jugar con sus víctimas Lanzarles el hecha para congelarlos Sin pedir que se muevan bajo tierra Vale, está bien Y el maldito Es muy venenoso incluso en el suelo Vale La saliva es venenosa incluso en el suelo Que cabrón Agua Por la izquierda Hermano, la sombra ha encontrado donde posarse ¡Venendo a la derecha! Casi Joder Lo he bugeado Es tan difícil el juego Y se nota a saco, tío 6 horas es muy poco Vale, ya veremos si sigue habiendo mucho apoyo Hay que dar un buen like ahí Y compartir el vídeo Y si no estáis suscritos Suscribíos Que yo vea ahí apoyo Cuidado porque respiras Podría referirse al aire contaminado de la bahía O la advertencia por no hablar mal de Odín Nah, por los bichos venenosos Vale, Nornas Nornas, Nornas Pitas, 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 pitas No, el difícil no es la máxima Pero bueno, cuando te lo pasas hay otra más Que es más difícil que la Era aquí por defecto Ah, no puedo, tío Qué rabia me da esto Hostias Esto me está jodiendo, eh Para explorar Me toca mucho la polla Hostias Porque me va a hacer volver Y va a haber enemigos otra vez Tío, por favor Tal vez necesitemos equipo especial Para usar esto No puedo bajar la resolución Porque solo queda la pantalla negra Y circulando vueltas Estará funcionando mal Por algún motivo Claro, seguro que desde arriba Es la única forma De darle alguna mierda De esa de las Nornas, tío Me acaban de joder la vida Joder, es que Me dan ganas en verdad De ir a la historia primero, ¿sabes? En vez de explorar Pero es que explorar es necesario Para conseguir cosas Pero claro Ahora no puedo conseguir el cofre, ¿sabes? No se puede Necesito el poder ese raro No se puede López quote Descansando antes de visitar a Durlind? No se puede Puedes ser Cargante ¡Suscríbete al canal! Aquí, que a lo mejor durante un tiempo no puedas volver. Por eso, a ver, voy a explorar y luego ya reexploraré y ya está. Aquí hay un cuervo. ¡Está odiosa! ¡Está odiosa! ¡Estás bien, hermano! ¡Estás bien, hermano! ¡Estás bien, hermano! ¡Estás bien, hermano! ¡Draguricada! ¡Estás bien, hermano! ¡Nivel 2, tío! ¡Al 1 todavía, tío! ¡Me estás ardiendo! ¡Aunque ya te habrás dado cuenta! ¡Flanco izquierdo! ¡Por detrás! ¡Por detrás! ¡Estás bien, hermanos! ¡Todo el fiel! ¡Por detrás! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡No! ¡No te voy a vivir! ¡No te voy a perder! 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 ¡Menudo lío! ¡A la derecha! ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Hala! ¡Qué golpe! ¡Lo vas todo, Kratos! ¡Se pasará! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Es veloz! ¡No! ¡Skylfa! ¡No, hermano! ¡Levántate, hermano! Pensaba que me lo podía cubrir. Ya lo tenía, tío. Pero son de fuego. Las espadas del caos aquí no hacen una mierda, tío. ¡Ah, putos bichos de los cojones! Como aún no tengo casi habilidades, porque no tengo habilidades... ¡No tengo magia, también! ¡Tracias a acabar con estos bastantos no muertos! ¡Es veloz! ¡Vale! 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 ¡Despierta! ¡No! ¡Uy! ¡Casi me da! ¡Es veloz! ¡No! ¡No puedo bloquear eso! ¡Estás ardiendo! Aunque ya te habrás dado cuenta. ¡No puedo bloquear eso! 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 No lo veo, tío. Sí, hay un cuervo, pero no sé cómo aparece y desaparece. Es muy random. O sea, no sé de dónde sale. ¿Qué tal, Juan Carlos? Yo pude jugar antes, Ariana, pero bueno, ya deja jugar desde hace... Bueno, dentro de un minuto. Pero si no hay ángulo, tío, y viene de ahí, ¿eh? Bueno, ahora no aparece. Tío, ¿de dónde ha salido? Hostia, tío, no entiendo nada, ¿eh? ¿Y esto lo he completado? No. ¿Alguien sabe de dónde sale? Es que lo veo de repente, de vez en cuando, y no entiendo... No entiendo qué ocurre. Pero... ¡Venga ya, hombre! No tarda tanto en dar la vuelta. No, no, es bug de cuervo. Joder, a la mínima pensáis que es un bug, pero no es un bug, coño. Mierda. Gamer en escena que a veces ocurre algo dice, es un bug. Parece Satan cuando dice, es un truco en Dragon Ball. No sé si os acordáis. Es un truco. ¡Ey, le he dado! ¿Lo habéis visto? Ha salido como si rozara algo. Parece que no le he dado suficiente bien. Ahora sí que le da bien. Es un truco. Bueno, aún así me marca... Acceso místico, torre de vigilancia. Bueno, me marca como si fuera una zona propia. Así que está bien. Una Valkiria, ¿no? O el equivalente a una Valkiria en este juego. Tiene toda la pinta. Mola. Está guay eso. He terminado algunos planos. Creo que te serán de ahí. ¿Aquí está uno de los equipos? ¿Ves ese humo de ahí arriba? Allí es a donde vamos. A ver si podemos desactivarlo. Vaya. Aquí hay mucho que explorar. No está mal salir de Midgard de vez en cuando, ¿eh? Está pegada a la pared. Hay que derribarla. Cuidado, tendrás de ti. Dios, el veneno como revienta. Bueno, ¿me puedo revivir? ¿Qué locura, tío? ¡Veneno a tu espalda! ¡Veneno a tu espalda! ¡Veneno a tu espalda! ¡Está pegada a la pared! ¡Hay que derribarla! ¡De atrás de ti! ¡No! ¡Buah, qué chungo! ¡Krato! Cuando te pilla con ese salto, yo pensaba que le daría. Y es que encima no le he dado. Si le llego a dar lo empujo, pero es que no le he dado. ¡Joder, qué ganas tengo de más poderes rúnicos! El poder rúnicos que tengo ahora es cada 75 segundos, tío. Es una locura. ¡Por arriba! ¡Cuidado! ¡Ojo, a la izquierda! ¡Ojo, a la izquierda! ¡Hermano, la sombra ha encontrado dónde posarse! ¡Izquierda! ¡Es una locura! ¡Atención por arriba! ¡Mierda! ¡Es a Carmen! ¡Muchísimas gracias por esas 5 subs de regalo! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¿Todo grillingos hay que ser un miembro? no lo sé. Buena pregunta. Es raro, ¿no? Regalar una membresía sin ser viejo. El equipo está repleto de materiales que nos podrían resultar útiles. Yo cogería todo lo que escupa. Era duro, ¿eh? ¿Y esto cómo lo hacemos? No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Pobrísima! 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 Que si no lo vemos no pasa nada, ¿eh? Ya lo buscaré. Si no, es que he fracasado. No, no, no. No, no. ¡Pobrísima! Qué raro, ¿no? Ah, mira, el saber está aquí. Estaba en mi cara, ¿eh? Hoy ha salido un buen día, amor mío. El supervisor Aesir ha felicitado mi producción. Ha sido casi el doble que del segundo enano más productivo. Le pregunté si podría mencionarle mi nombre a la gran familia de Asgard. Quizá necesiten un guerrero personal para los guerreros del Valhalla. Y dijo que lo haría. La vida es una escalera y cada día me obligo a subir otro peldaño. Si puedo mantener la cabeza baja y agradar al supervisor, seguro que para estas fechas, el año que viene, viviremos una vida más cálida y fácil en las alas de Asgard. Guay. Pero el cuervo no lo veo. Pero bueno, que no es un problema, ¿eh? Si no lo vemos... Es algo que siempre puedo buscar a posteriori... Ah, mira, ya lo veo. ¡Bum! Tal como esto de la pieza de armadura de esta zona. Me parece interesante. Es así, si hacemos la misión secundaria, me puedo acabar crafteando una armadura especial en tela. Ah, pero todos acaban en nivel 9 igual. Pero es peor que lo que llevo... Bueno, en este caso... No, es que es peor que lo que llevo. Es más defensivo. Pero bueno. Por cierto, ya que vas a los equipos de minería de la bahía, ¿podrías traerme cualquier basura que encuentres? El material es útil para mis creaciones. ¿De dónde salieron todos estos equipos? Los hice construir para extraer mineral para armas. Básicamente aprovechamos recursos que habrían ido a parar a los enanos. ¿Desactivar esas cosas hará que los enanos sean independientes? No lo sé. Pero tengo que intentar algo. La cabeza la lleva pegada al culo, bosca. Llega así. Más lucha. Mimir, ¿cuántas historias has contado sobre Odín, Thor y todas las cosas malas que han hecho? Veamos cuántas podemos recordar. Parece que a mi padre hay que refrescarle la memoria. No necesito refrescar la memoria. Invadieron nuestro hogar. Sí, pero yo hablo de historia. Silencio, creo. De la de más gente a la que han hecho daños. Oh, primera Valkiria. Ahora no. Tenemos una Valkiria. Creo que me... Demasiado level, ¿eh? Ah, me alegro de ver que eso aún funciona. No voy a poder, ¿eh? No estoy a nivel 2 aún. Ah, vale, no es una Valkiria. Estaba pensando, no estoy a nivel 2 aún siquiera. ¿Sabes? Hostia puta. Me he cagado, ¿eh? Me he cagado. Es en plan de... Vale, esto tiene que ser por otro lado. Me he hecho caquita. Caquita. Padre, ¿cómo era el entrenamiento espartano? Despiadado. ¿Por eso no quisiste adiestrarme así? ¿Pensabas que no estaría a la altura? No creía que hubieses tenido que hacerlo. Gracias. Es raro porque no sé cómo ir por el otro lado. Pero también es verdad que tengo que abrir una zona por aquí y tal... No sé. No he visto el camino. Gracias a todos que hemos llegado a esos mil likes ahí a tope. ¿Y esto qué es? Sí, no creo que podamos hacer nada aún con eso. Lo malo es que no me lo marca, tío. Y luego, ¿cómo sé que tengo que venir por aquí? ¿Sabes? Porque no me lo marca. Eso es una putada, ¿eh? Si alguien puede coger los minutos en el que ocurre, sería de agradecer para luego, a posteriori, decir... Hostia, pues aquí había algo, ¿sabes? En este momento, en el minuto 33, te dejaste un diamante. ¿Siempre es moralmente correcto matar algo que te intenta matar a ti? Sí. Ahí lo tienes, chico. ¿Sigue estando en modo prueba lo de la sub? ¿Cómo hago que es modo prueba? Ahí tienes que iris. ¿Qué tal, José Manuel? ¿Hola? Ah, parece abandonado. Tampoco puedo por aquí, ¿ves? Hostia, tío. Está rayando esto. Eh... No lo sé si sigue en modo prueba. No lo sé. Nada, aquí tampoco puedo ahora mismo. O sea, me falta... Algo. Creo que necesitamos equipo especial para usar esto. F. 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 A ver, yo creo que hoy en día es normal, ¿no? Está, está... No, no creo que esté en... En beta. Pero no lo sé. F. 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 Y estaba el hijo de Zomur, Krimzur, que construyó las murallas de Asgard y susurró algo importante a Freyja antes de su traición y asesinato. Y estaba Groa, por supuesto. La guardiana del conocimiento y profetisa del Ragnarok. Thor asesinó a su marido y Odín lo ocultó antes de pagarla a ella personalmente. Y no podemos olvidar a Ainur, el primer gigante. Odín lo abrió para formar los reinos con su cuerpo y dejó que el torrente de sangre ahogara a casi todos los gigantes vivos. ¿Y qué hay de los gigantes de Jotur? Parecían todos muertos cuando por fin llegó allí él. Eso sigue siendo un misterio, aunque hay que reconocer que parece un sueño de los dioses. ¿Vosotros habéis visto algún geyser que a lo mejor yo estaba empanado? La madre de Thor era una gigante, ¿no? En efecto, las circunstancias de su muerte fueron más que turbias, pero no sé si puedo culpar a Odín por aquello. No fue el mismo desde entonces. Ah, ya sé. Estaba Skadi, la reina de la caza. Sí, desdeñó los afectos de Odín, así que él la engañó para que matara a su padre. Y estaba Starkacer el Grande, caudillo de los Jotnar. Calumniado por Odín, engañado y asesinado por Thor. Y estaba Trím el Astuto, el rey gigante que robó el martillo de Thor. Odín lo entregó a Freya para recuperarlo y luego envió a Thor disfrazado para asesinar a toda su corte. ¿Quién más? Ah, Rungnir el Peleón, el gigante de piedra. Sí, ridiculizado por Odín, asesinado por Thor. Basta ya. Si quedan más. Me da igual. La guerra con Odín no es la respuesta. Es en plan de calla ya, coño. Se hizo unos pesados. No voy a ir por aquí mientras. Y se supone que tengo que coger ese geyser para llegar a una llave para abrir la puerta esa. Hay otra plataforma de minería en esta isla, hermano. ¿Hueles el humo? ¿Por qué aceptarían los enanos trabajar para los Aesid? Es el meollo de la cuestión. Les mentiste. Les mentí. Vale. Vuelvo encontrado, plataforma minera, dos saberes y un cofre legendario. ¿Y esto para qué es? ¿Seguro que podemos saltar por donde ese elevador? La grúa. Una grúa. Gracias. Tengo que irme anclado. Ah, vale. Ese tiene que ser el lugar correcto. Ah, sí, sí. Esos bariles... Huelo combustible. Seguro que una franja anda. Qué bien visto. En la mitología Thor se disfraza de mujer. Ah, sí. No tengo ni idea. La verdad. Creo que podríamos atravesar el suelo desde aquí. Si encontramos un lugar alto desde el que caer. Por si acaso se levantan. No. No. ¡Suscríbete! 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 Vale... ¿Será una leyenda o una fanfarronada? Me encantaría tener aquí esa que tal Kaolin que se iluminase con sus tácticas. Vale, uno de los saberes. Y mierda, vale, hay que bajarlo. Esto valdrá. Entonces Mimier nunca tendrá cuerpo. No tiene pinta. No tiene pinta. No, sí, sí. Hay que bajarlo. Ahí. Vale. Ay, que me he caído. Mimier nunca tendrá piernas. No. Sí, ahí está bien. No, pero el otro tengo un segundo más. Ah, no. Está bien. No ha sido tan difícil. Bueno, lo difícil vendrá ahora, cuando nos repienten la boca. Están así de grandes todos los reinos, lógicamente no. Está aturdido. Está aturdido. Está aturdido. Niña. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. ¡Está pegada a la pared! ¡Hay que derribarlas! Voy a jugar con las alturas, amigo. ¡Ay, que no lo he visto! Voy a jugar con cualquier tipo de sombra mientras lucha cuatro patas y la deja temporalmente vulnerable. Bueno, te van dando más datos, ¿no? Estaba ahí. En realidad fue una traidora. Bueno... Sí y no. Más complicado, ¿no? Más complicado que eso. ¿Estás bien, Nímir? Para los herreros de Svartalfain, crear un arma era algo sagrado, pero Odín solo quería todas las espadas posibles lo más rápido posible. Con cada recurso robado y cada espada mediocre forjada, los enanos perdían un poco de ellos. ¡Yalfa! Que aquí hay algo. Está clarísimo que aquí hay algo. ¡No, no, no, no! Tengo que subir más. Y será lo que me queda realmente. O bueno, porque falta un saber y un coper que sean legendarios. Los heranos sobrevivieron gracias a ti. No te equivocas, hermano. Odín habría eliminado hasta el último herano que Svartalfain. Si esas habilidades no eran para él, no serían para nadie. ¿Qué tal, Hanna? ¿Qué tal los jefes? De momento muy guapos, tío. Muy guapísimos. Con jefes secundarios, un montón de cosas opcionales... Brutal. La polla, tío. La verticalidad de todo. Es genial este juego. Es simple y llanamente genial. Genial, tío. Genial. Es increíble todo lo que te quitan. Antes me encantaba la minería. Escavar la tierra endurecida para extraer sus frutos. Suciedad bajo las uñas. La sangre del reino manchándome la ropa. Me llevaba el botín a casa y lo convertía en algo hermoso. En algo que era mío. Ahora lo hago para ti. Para los Aesir. Ahora lo hago porque de lo contrario me pegarás. Puedo soportar las palizas. La carne se cura. Pero me arrebataste mi pasión. Cada día me despierto y tengo que hacer lo que precisamente un día me dio un propósito. Así que hasta aquí he llegado. Voy a llenar una bolsa con mis mejores trabajos metalúrgicos y adentrarme en la bahía alejada de la mano de los dioses. Espero que lo que me espere en Hellheim solo pueda ser peor que hacer esto todos los días. Pero no hay nada más. ¡Qué loco! ¡Ofre, legendario! ¡Oh! ¡Por fin más habilidades! ¡Me gusta! ¡Ah! Pero sustituye al otro. Bueno, yo creo que es mejor. ¿No? Esto es un golpe hacia adelante Y esto Es un golpe guapo Guapo, guapo Mire, me puedo mejorar La herida espartana La voy a mejorar a nivel 2 Nivel 3 en 8000 Así que no todos los enanos Pueden hacer eso que hacen Brock y Sindri ¿No? Lo de... Vale, esta zona está completa Vale, aquí es que necesito Esto es una habilidad poco común Me imagino que la cultivaron con mucho celo En algún gremio de enanos o algo así Es lo mejor Ya resulta desconcertante que lo hagan sin ayuda Ese Super Geyser Vale Pero yo ahí arriba no puedo subir La llave de esta torre debería estar en alguna parte de esta isla Mira, otra quest Misiones secundarias así que encuentras porque sí Qué guapo, tío, me encanta Está de puta madre hecho, tío Plataformas mineras Pesadas de las cadenas Agujeros draw Lo vas descubriendo poco a poco Hostia, es que está genial Está muy bien hecho Está muy, muy, muy bien hecho ahora Mucho mejor que antes Que si me jode, que haya tanta cosa que me falten Que me falten cosas por encontrar En plan de que me falte una habilidad Para poder ir por ciertas zonas Que ahora mismo encuentro Pero no puedo encontrar Me jodo un poquito Cuántas horas son de juego Por 50 por ahí Vamos a estar mínimo 6 horas cada día Y sí, ha salido bien, he dicho mínimo Escuchaste bien Un poco como me pasó con el Den Ring Pues calculo que puede pasar un poco lo mismo Estoy incluso por empezar cada día a las 9 Como pasó con el Den Ring Creo que hice lo mismo, ¿no? Empezar cada día una hora antes y todo Para que no se haga las 4 de la mañana cada día Yo creo que vamos a empezar cada día a las 9 Esta semana Esta semana al menos Yo creo que sí Porque si no luego me va muy mal Para ir al gimnasio Yo creo que toda esta semana Vamos a empezar a armar Aquí el suelo parece frágil Ese mecanismo quizá podría congelarse Quizá ese elevador pueda llevarnos más arriba Y sería más fácil romper el suelo desde allí De momento crees que está en top de la consola ¿Cómo que en top de la consola? ¿Qué te refieres? Con top Voy a saltar al otro lado Pero veo que no puedo desde aquí ¡Ay, mierda! ¿Y si subimos hasta el elevador? Y ya lo sé Quería subirme pero pensaba que estaba subido Pero no estaba subido ¿Qué os parece? Empezar cada día una horita antes con God of War En vez de a las 10 de la noche empezar a las 9 Yo creo que bien, ¿no? Y así asegurarnos un buen vicio Y que no acabemos a las... O sea, a las 8 no Pero a las 9 yo creo que es una buena hora No me dejas subir Porque tengo que ir por el otro lado, ¿verdad? Sí, tengo que ir por el otro lado Vale, vale, la había pillado mal Vale, ok Que si le vamos a dar 6 horas Se acabará las 4 de la mañana Jodido Bueno, que en Latinoamérica no son las 4 de la mañana, ¿no? Pero ya me entendéis Sí, empecé hace poco Uhhh, primer troll Flanco izquierdo Y alfa Vaya golpe, ¿estás bien, hermano? Bueno Creo que es el mejor He hecho bien en subirme tanto la puerta, ¿eh? ¡No se encendió! ¡Izquierda! ¡Mierda! ¡Eh! ¡Por la derecha! ¡No se encendió! 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 Si los engendros tienen ese olor al nacer, que va a imaginar que su madre es bastante peor desde el punto de vista olfativo. Lo peor es que matar a una genera una explosión de engendros en lugar de contenerlos. Son criaturas muy desagradables en su conjunto. Deberíamos ir a la torre que hay en la orilla. ¿Qué? ¿No nos has contado? Los equipos de minería no son mi único pecado en Spartalfein. Vale. A ver si puedo mejorarme alguna pieza para subir a nivel 2. Por fortuna. ¿Por qué? Es más difícil de encontrar gracias a los encantamientos enanos y a la naturaleza de Iggdrasil. ¿Cuántos materiales? Qué suerte tenemos. Te lo agradezco. Tengo nivel 1, tío. Me cago en la última. Subimos un poco más la defensa. Vale, nivel 2. Perfecto. Hasta que nos volvamos a ver. Mira, por aquí. Vale, a ver qué nos encontramos. Yo quiero que un boss, ¿eh? Yo quiero que un boss ahí, quito, guapo. No, todavía no me he encontrado ninguna mejora de la espada del caos. Si es que va por materiales de bosses, si no me he mejorado el hacha, pero lo otro no. Aquí encontramos, ¿eh? Claro, cacho. Nunca hacemos al 100%, como siempre. Vale, ahora dale un buen golpe a ese tambor. Mmm... Hostias. ¿Qué? Con que esa era la voz que oía. Hostias. De que ya hubiese escapado, pero... Vamos a tener que liberarla de sus ataduras. ¡Hostias! ¡Hostia puta! Esto no me lo esperaba. ¡No! Podría haber bajado para el otro lado, bueno, es igual. ¡Es como una ballena! ¡La madre que me parió! No puedo subir a ella. ¿Qué es esto? Un Lumbaker. Lo capturé hace muchos años. ¿Para Odín? Sí. Pensé que sería una forma creativa y llamativa de ganarme su favor. Funcionó. ¿Funcionó? Esclavizaste a esta criatura. Sí. Pero... ¿Por qué? Porque era joven, estúpido. Y no sabía lo que era estar encadenado a un lugar durante años y años sin nada. ¿Qué le pasó a él? No hay que pensar, salvo por el dolor. No hay que pensar. No hay que pensar, salvo por el dolor. No hay que pensar. No hay que pensar. Si... No hay que pensar, salvo por el dolor. ¿Es mi Rapopartión? ¿Ha? La misión, un ayad, un saber, un cofre legendario, me cago en la Virgen. Si alguien ve el cuervo, que avise, porque esta parte puede que sí que sea más complicada encontrarlo, ¿no? Puede que sí. Eso es. También encadenamos las aletas. ¿Podría...? ¡Calma, calma! ¡Y se abre camino nuevo! Hostia, ¿qué pasó este, chaval? Está sufriendo. Pero vamos a liberarlo. Nunca se liberará de las cadenas. Lo sabes tan bien como yo. Ahora la otra aleta. Quizás haya un modo de llegar hasta ella detrás de esos escombros. ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! Estás enfadado conmigo, ¿verdad, hermano? Recuerdo lo que era sentir un yugo en el cuello. No se lo desearía a nadie. Hostia, que se mueve, claro. Yo me estaba rayando, yo. Hostia, estoy flipando. O esto se mueve. Claro, es una puta ballena, cabrón. ¿Alguien me ve? No, Alastor. Estás en tu casa, no te puedo ver desde aquí. Ja, ja, saludos. ¿Algo iluminador? No, suelta menos loot, Albert. Vale, obviamente. Para el primer impacto utiliza un hacha, no un pico. Al usar un pico se profundiza mucho y sale un reflujo rojo. Y si sale el reflujo rojo, alguien tiene que limpiarlo. El mejor momento es antes del amanecer. El adordecimiento y desorientación son un factor importante antes de que salga el sol, por lo que la probabilidad de accidentes es mucho menor. Ponte siempre tapones. ¡Gracias! Que no lo veo por culpa de la hierba, tío. Ah, es de aquí muy cómodo. Más poemas inspiradores perceñados por Kabasir. Son poemas que no riman porque están traducidos y seguramente en inglés sigue rimando. ¿Por qué no veo... el bicho que tengo que pegar? No. 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 por aquí podré ir al otro lado, ¿no? Adelante, la misión y un cofre, vale. Adelante, la misión y un cofre. ¿Llegaré? Está justo, ¿eh? Pero no me queda otra. ¿Vale? 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 ¿Llegaré? ¡Vamos! ¡Dalexel! ¿Este juego marca la diferencia entre Xbox y Play 5? ¿Diferencia de qué? ¿Qué diferencia? No sé de qué diferencia me hablas, tío. Justicia ahí en la sombra. Pensé, esperaba que la criatura hubiera muerto hace tiempo, pero parece que los Aesir ni siquiera se molestaron en matarla por compasión cuando dejó de serles útil. Podríamos matarla. No, no si podemos salvarla. Uy, llevo una viciada guapa. ¿Aún quiere salvar a la pobre criatura? Sé lo que se siente al estar encerrado. No puedo dejarla así. ¿Y si ya no tiene salvación? No lo entiendo. Sigamos. ¡Por detrás! ¡Abatido! Si, volvimos un encerrado. ¡Abatidoa a los inventarios de la caja. Veneno a la derecha Al igual más rico ahora mismo Que cabrón ha saltado ahí Bueno, capa aún queda, no te preocupes No te preocupes No, pero quiero volver hacia atrás realmente No, no me hace falta lo que lo hacía atrás realmente Pero antes de esto Este cofre sí que lo voy a pillar Que se debería poder Es de japa Muchas gracias por esos cien Es que no sé qué moneda es dominicana Creo que son Es que no sé qué moneda es dominicana Hoy siete horas Hacemos siete horas Se podría, en verdad Hemos empezado antes Podríamos Aunque un primer directo de siete horas Luego se lo verá la gente No lo sé Su cola también estará encadenada La verdad es que hay ganas Hay ganas de seguir En verdad Si bajamos por la cuerda Deberíamos llegar a nuestro destino Vale, me he dejado el cofre en el otro lado Yo creo Porque ahora estoy por un sitio Porque ahora estoy por un sitio Que antes no podía llegar O sí que podía llegar Ah, no, contará como el mismo Porque tiene un cofre legendario Componente de fabricación Vale, sí ha contado como este O sea, esto que habíamos visto y tal Ha contado como el otro Complemento de escudo Ah, que se puede equipar el escudo Oh Esto no lo sabía Alta probabilidad de suerte Y obtener una carga de ira Al rechazar Al hacer un parry Hostias No, ocho no, ocho no Ocho ya es benísimo Muy arriba Pero siete No sé ¿Por qué no? A ver Quedan 13 likes Para los 1100 Llegamos a los A los 1100 ¿O qué? Vale Ya eres libre ¿Qué le pasa? A lo mejor hay que darle un empujoncito Puedes acercarme a su ojo Para que charlemos de tú a tu hermano Bueno, vamos a ver De nuevo Muchas gracias Por sus Bien Que es que eres un monato Muy raro Muchas, muchas gracias Tío Por tu apoyo De verdad Venga va Venga va 7 horitas. Pero no nos acostumbremos, ¿eh? Oh, sí. Ya se verá. Pero hoy 7 horitas. Venga, que hemos empezado dos horas antes. ¿Por qué no? Seguimos siendo un montón de gente. Venga, para adelante. Al menos todas las zonas que me dejaras las estoy completando al 100%. Pero hay algunas, claro, que no se puede. ¡Cuántas habilidades! Eres fácil de convencer. Es que estoy muy enganchado, ¿eh? Y Zid me tiene pillado. Zid me conoce. Y sabe que es en plan de un empujoncito y te convenzo. Y sí. Estoy cerca, ¿no? Tengo que estar más cerca. Ah, al ojo. Vale. Hola. Vamos, descomunal bestia de cebo. No se mueve. ¿Por qué no se mueve? Ya se ha acostumbrado a sus cadenas. Pero... No. Tenemos que arreglarlo. Solo tenemos que asustarla o espantarla. O algo. No, no hay forma de arreglar nada. Solo podemos mejorarlo. Me gusta sentir el viento en la cara. Lo percibo. Puede que así tenga algún alivio. Pero eso no es suficiente. Rara vez lo es. Bueno, todo esto es un enemigo. Hasta luego. Lo porje verlo. Esa es una misión secundaria bastante más currada, ¿eh? Es una misión secundaria, ¿eh? Las antiguas. Como todos los juegos, guarden. Todos. Tienes que jugar uno, dos y tres, un chartet uno, dos y tres y cuatro, un chatet uno, tres y cuatro, un chatet uno, dos y tres y cuatro, un chatet uno y dos. ¡Suscríbete! uno, dos, tres, cuatro, cinco, etcétera, ¿sabes? Lo mismo. Parece que Mimi es artífice de muchas crueldades aquí en Svartalfheim. La más censurable es encadenar a esta criatura y utilizar su grasa para obtener aceite. ¿Cómo puede realizar un acto tan despiadado, quitárselo de cabeza y no hablar nunca de ello? Me recuerda a un patrón de barco que le perjudiqué hace mucho tiempo. Él también perdió su libertad y sufrió por ser quien yo era en las decisiones que tomaba. Quizás en cierta medida se esconda un monstruo en todos nosotros. Es lo mismo, pero mucho mejor. Así es la vida, amigos. Lo mismo, pero mucho mejor. Vale, me faltaba una torre todavía. Nos hemos perdido por ahí. No está tan mal. Un char de tres, cuatro es lo mismo. Claro que es lo mismo. Es exactamente lo mismo que esto. Lo mismo, pero mejor. Bueno, mentira. Este está más currado que de un char de tres al cuatro. Porque el tres al cuatro es literalmente lo mismo sin ninguna mejora. Este al menos tiene muchas mejoras. Y un charter mola, ¿eh? Pero es así. No lo entiendo. Los enanos no estaban encadenados como Lumbaker. ¿No podían irse? ¿Para hacer qué? Sus recién construidas forjas envenenaron la tierra de Svartalfein. Lo que hacía imposible cultivar comida. Tenían que comprársela a Asgard. Si dejaban de trabajar, renunciaban a comer. Vaya. Qué inteligente. Bueno. Tienes que hacerle por detrás. Y hacerle trasfras. Hmm. Vale, un cofre, un saber, algo para descubrir, plataforma. El cofre es este. ¿En España ya está disponible? Sí, por meme, claro. ¿Para viajar al crisol de Muspelheim? ¡Hostias! ¿Qué te hace pensar eso? La ilusión, supongo. Los lances de Surtur fueron bastante divertidos. Era un entrenamiento. ¿Tú no te divertiste? En fin, da igual. Deberíamos buscar la otra mitad de la semilla. Cuando esté completa, veremos a dónde nos lleva. Tenemos la mitad de una semilla para luego ir a Muspelheim. Mola. ¿Aprendiste algo? Si puedo leer esto, vuelvo al trabajo. Es como poner tonto que lo leas. Exactamente lo mismo. Sí. Sí, hay que moverlo. Genial. Ya podemos cruzar. ¡Vamos a la derecha! ¿Cuánto tiempo estamos por aquí? Casi siete horas o siete horas. Todavía queda. Todavía queda bastante. Es convencido para estar en un rato dejo más, con lo cual... Estaremos en un rato dejo más. Claro que sí. ¿Vale? ¡Ay, mierda! ¡Buah! Se nota un montón cuando me ponen el buffo de fuerza, ¿eh? Me sale aquí tú una mierda. Pero cuando me sale poder inflecable... He hecho bien en subirme tanto la fuerza y ponerme buffos de fuerza. Bueno, esa es una actualización, simplemente. ¿Vale? ¡No! No, no, no. Esa tan triste tarea es una mera gota en el mar de la ocupación de Asgard. Debes vivir con tus actos, pero no dejes que te aflijan, hermano. ¿Y por qué no? Se te dio un problema irresoluble. No te culpes por no haber podido resolverlo. Estoy seguro de que los enanos no lo ven así. Esto no arregla nada. No, pero es un comienzo. Un recordatorio. Esa basura... Y queda algo por descubrir que no sé qué es. No sé qué es. El Svartalfein que recogimos podría ser muy útil en manos de Brock o Sindri. Te pone que hay algo más y no sé qué es. ¿Sabes qué? Me pica la cara. Creo que me va a salir la barba. ¿Seguro? Sí, en la mandíbula. ¿Ves? Está creciendo. ¿Seguro? ¿No es solo polvo? Nada de eso. No es solo polvo, que joder de puta. No, no, no. No, no. No sé si lo que he pillado antes. No sé qué me falta aquí. Aquí está todo. No, acabo de verlo. No sé qué me falta. No, porque no sabía que hubiera nada. Es lo que he mirado, a ver si en el hueco de la chimenea o yo qué sé. Pero no veo nada. Ya volveré. A lo mejor es algo que todavía no tengo descubierto. El aire está mucho más limpio. Será porque hemos cerrado las plataformas. Hay que hacer algo que no he descubierto aún. Bueno, de hecho es algo que todavía no he descubierto. O sea, que es de estas cosas por descubrir. Que no sé qué son. Como antes he podido copiar, por ejemplo, un agujero draught. Puede ser una misión secundaria, ¿no? Porque he hecho el peso de las caderas y plataformas mineras. Y parece que hay tres secundarias más mínimo. Con lo cual, no lo sé. No lo sé. No lo sé. No tengo ni idea. Vale, pues avanzar en la historia ahora. Ahora sí que tiene. Sí, pero no era nada que pudiera llegar de momento. Y es un tipo de coleccionable, un tipo de actividad que aún no he encontrado, que aún no conozco. Entonces, tampoco me voy a volver loco porque a lo mejor es que me falta una habilidad para encontrar esa actividad. No, no me voy a amargar a la misma. Ya me lo irán explicando. Hermano, ¿nunca has intentado cocinar carne con tus espadas? No. Estropearían la carne. Ah, ¿por la magia que poseen? Por la sangre. Ah, vale. Pues sigamos. No, 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 no. Es difícil, Nicolás, como siempre. No puede haber nada más de aquí. De momento, no. Pero sí, a mí también me han dicho que tiene muchísimo wall tracking. Una barbaridad. Porque vas consiguiendo cosas que antes no tenías y eso te hace ir por sitios que antes no podías, etc. Pero bueno, eso también está bien. Raya un poco, ¿no? Ponerte a explorar y decir, joder, no puedo pasar por aquí. Pero bueno, sabes que habrá algo importante. Porque si no puedes pasar todavía es porque es algo que todavía no está preparado para tu nivel. Es en plan de, bueno, vuelve más tarde, aquí te vamos a dar pal pelo. Y eso está guay. Muy guay, de hecho. Parece fácil, parece tan difícil porque me he pasado de maratón el 1 hace poco y estoy acostumbrado a jugar. He muerto bastante hoy, ¿eh? He muerto bastante en algunas ocasiones. Pero estoy acostumbrado a jugar. Me he pasado del tiro en el 1 hace 5 días. ¿Y habéis pedido una cita? 4. 4 días. Estoy curtidísimo ahora mismo. Ah, no. ¿Es que alguien ha pedido alguna vez una cita? ¿Queréis recoger algo, amigo? ¿Crees que lucir una cabeza cercenada en tu cintura bastará para achantarme y convencerme de aceptar el aumento de Estrid? Estamos buscando a un prisionero de Odín. Lo tienen retenido en una mina. Nos han dicho que podrías ayudarnos. ¿De dónde has...? A ella también le cortaste la cabeza con eso. Ella era mi esposa. La acabas de ofender, amigo. La cara es un poema. Zena y yo nos preguntamos dónde se metió cuando nuestro pequeño golpe falló. ¿Falló? Sí, claro. ¿Qué? Falló. Ah, y tiene un cinturón en la cabeza. Faye está muerta. Doble cagada. Los buenos se van. Y los demás debemos pagar el precio. Vin se ve el puto personaje, ¿eh? Me temo que no puedo ayudaros en lo de encontrar a ese prisionero. Pero él podría saber cómo detener a Odín y librar a Svartalfein de los Aesir. No estoy por la labor de traicionar al Padre Supremo. Esperad. No os vayáis. Me hace gracia que tenga un pulpo en el hombro como más contra el blandeco. ¿Tú qué te quieres que te partan en dos? Os podéis marchar. Hola. Bueno, ¿qué parte de lárgate de este puesto no entiendes? ¿Has dicho que se llamaba cena? Ah, ya, claro. Gracias. Supongo. Eh, que no es una multa. El enano nos ha dado un mapa. Algo así. Ah, lo ha solido. Pero parece que lleva una mina más allá de esa montaña. Ah. Tyr. Nos ha ayudado Durlin. No todo el mundo lucha con hachas y flechas. Para que no lo escuchen, ¿sabes? Vale, hay que ir por el otro lado. A ver. Codice cabrón. Bueno, lo pongo yo manualmente. Un simple oficial, Niovelir, la ciudad de los enanos. Hubo un tiempo en el que salió con Faye en un intento por resistir ante Odín. Ahora ahoga sus fracasos en alcohol. Aún así parece que nos ha ayudado en un mapa de la ubicación de Tyr. Además, cena, su criatura marina le dio una extraña piedra a Atreus. Solo estoy de paso. ¿Qué tal, Red Beetle? Hostia. Bueno, al menos aquí no hay un cuervo, pero hay tres cosas por descubrir. Un zafé, un zafé, un zafé. Un veneno detrás de ti. Un veneno detrás de ti. ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Derecha! ¡Derecha! ¡Derecha, hermanos! Joder, y eso que le saco level, eh ¡Flanco izquierdo! ¡Último enemigo! ¡Ah, mierda! Yo prefiero mando, prefiero mando, por supuesto Siempre mando Aquí Vale, eso rompía literalmente la otra mierda Para poder seguir avanzando ¿Qué diferencia notas en el combate? Una barbaridad Hay algunos combos básicos que son iguales Que los tenias en el otro Pero es que deja obsoleto el otro juego Entonces cuando viene a decir Es el mismo juego Bueno, lo que tú digas Y Splatoon Y Splatoon también es el mismo juego 3 Como dice la prensa, ¿no? Al final Al final Al final Te tienes que reír Porque no te queda otra Vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale ¿Cómo no? ¿Cómo no voy a estar disfrutándolo? Si es que ya solo se me tiene que notar en la cara Que estoy un puto niño chico ¿Ves? Antes he visto una cosa de estas Y no sé cómo se activan ¿Sabes? Me falta algún tipo de poder Algún tipo de cosa Actualmente no tengo ¿Ves? Y ahí me falta otro tipo de cosas Para sacarme mierdas ¡Dame la habilidad! ¡Me voy a volver loco! Podemos subir a la montaña en ese vagón Cuando estés listo Te esperas Que hay coleccionables Bueno Será algo tip para mucha gente Yo no lo sé Yo de momento me gusta más el de ring Pero... Es que el de ring me parece Una de esas cosas que ocurre una vez en la vida Y ya que por mucho que lo rejuegue Ya no es lo mismo Dan habilidades Mierda Bueno Lo que hay Vamos para adentro Pero de momento Tiene muchas posibilidades De que para mucha gente sea el gote Digo 5 minutos al rincón de pensar Nadie lo ha dicho Hasta que Lo has dicho tú ¡Durl! Para no decir tonterías No hacía falta que lo dijera, hermano Eso no tiene ninguna caída de freince, ¿no? Bueno, la tenía quemada con todo ello Más bien ¿Él le hizo esa quemadura a Durlín? Las rebeliones fallidas suelen provocar un castigo duradero y rápido Es un capitán de Odín ¡Sí! Y el portador del Jalarhorn Ese sí que era creyente de verdad Hay pocas cosas tan peligrosas como un hombre sin dudas Te lo tienes que pasar, cabrón Parece que hemos llegado Venga Por aquí Veo otro vagón Busquemos la... Vale, un montón de cosas Dos cuervos Guau Uy Estoy pegado en ? Aghhh, demasiado tarde Eh? Es que fue fácil encontrar, pero hay otro, eh? Este fue fácil encontrar, pero hay otro, ¿eh? Ah, demasiado tarde otra vez, tío. Es que el culo mal el giro. Es que no creo que la fecha te atreva. Tarda mucho entre que le das y tal, pero puedo... ...robar las dos cosas. Nah, tarda la vida, tío. Como tengas que ir con la flecha, te pegas un tiro. Claro, el modo de rendimiento que estamos jugando es casi 4K. 4K la mayor parte del tiempo. Pero... ...600 FPS. Pero no siempre va a 4K. Es que mira cómo se ve esto. Solo con esto hay una diferencia gráfica respecto al de 2018, que es apabullantemente grande. El de 2018, la lejanía... ...meh, que lo jugamos la semana pasada. Y la lejanía no estaba mal, pero se le notaban las costuras. Esto, en cambio, flipas. Flipas. En mayúsculas. En negrita, subrayado, con un círculo rojo y una flecha. No me jodas, que encima no puedo romper esta nornada. Me parece que esto no funciona, hermano. Quizás deberíamos regresar. Me estáis jodiendo la vida. Sois unos desgraciados. Pues si estuviera hecha desde cero salvo para Play 5, pues ya... ...alucinas. Alucinas. Mira, miniboss. Este salía en el tráiler. Esto es opcional, ¿eh? Creo. Bueno, miniboss no, es un boss, qué coño. Vaya, ¿eso es un drecki? ¿Qué ocurrió aquí? Con cuidado. Creo que está muerto. Sí. Está muerto. Oye, me preguntaba si... ¡Padreus! ¡Ay, nos van a catar! ¡Sí, alfa! ¡¡Así, alfa! ¡La cola! ¡Atención! Me he enganchado Mierda Me va a matar No Me he matado Ah, pero tengo el de reír, es verdad Mira que no puedo hacerle parries, eh, pero es que aún así te engancha y te revienta No, es un objeto, es un objeto No, 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 no Qué hijo de puta Estoy equivocado Ah, es un objeto No, es un objeto No, es un objeto ¡Suscríbete! ¡Vamos para aquí! ¡Ustias! ¡Te lo que me ha ido! Me he equivocado, estaba mirando el chat ¡Juntos! Yo tengo puesto en directo y a mi no me está pasando así que eso es simplemente de vuestro navegador como guarda el caché o cualquier cosa pues tened en cuenta que yo hago directo a 2K y con un buffer nulo o sea, casi 1-1 es casi en tiempo real nuestra conversación con lo cual, lo que yo envío lo veis en tiempo real si... vuestro PC no es bueno de verdad o si os estáis dando algún problema en navegador y eso es Chrome o lo que uséis que... sí, me he quedado nada de vida ya sea Chrome o lo que uséis que usan mucha RAM, mucho caché y demás os puede dar problemas ¿vale? os puede dar problemas es la cuestión por streamear a 2K es un poco lo que hay, ¿no? en ese sentido ¡Hostia! por fin alguna habilidad nueva, tío por ejemplo por ejemplo, si veis que se os ralentiza eh... poner, yo que sé 5 segundos de delay en el directo 5 segundos o 6 segundos de delay propio vuestro y ya veréis como ya nos pasa o no debería pasaros espero ese Starfield, no especialmente la verdad mira ahí abajo veo una mina tiene que ser de la que hablaba Durlin hay vías a la izquierda quizá haya otro vagón que podamos coger padre ¿y si la guerra con Odín no solo debe librarla a Tyr? ¿y si es cosa nuestra? hay alternativas a la guerra somos dioses dioses mejores ya empieza informo con vergüenza y tristeza de que no puedo cumplir con la cuota solicitada esta temporada simplemente no puedo forjar armaduras con la calidad y la cantidad que se me pide la culpa por supuesto es solo mía espero sinceramente ser consciente de este hecho me suponga cierto grado de indulgencia en estos momentos mi producción se ha reducido considerablemente tras las heridas que sufrí una vez que no llegué a cumplir la cuota se podría decir desde el máximo respeto como siempre que otro castigo físico no hará más que afectar a mi productividad espero impaciente su respuesta pero esto es opcional me he ido por las ramas es que esto es grande es muy grande esto no puedo abrirlo forja enfrente debe de ir con segundas podría ser una broma ligera una expresión de resentimiento de los enanos sometidos en spartalheim a manos de odin el progreso realmente es progreso si se consigue mediante opresión malos a ver están por si no me he fijado en los cuervos eh es que a saber donde puede estar el otro cuervo qué guapo qué guapo es ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De hecho, no quiero ir todavía para allá. ¡Suscríbete! 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 Llego hasta ahí. Ah, sí, llego. Oh, sí, llego. No... No veo nada. No, eso es demasiado difícil. Ja... ¡Wooquee! ¡Goo! Estaba en la caja de un hombre, y no... Flanco derecho Los desgraciados no dejan de salir de ese lugar, parece un nido Parece que tenemos que volver a colocarlo en las vías Vale, esto creará el atajo Vale, perfecto No, el cofre no puedo hacerlo, porque no puedo romper las runas No puedo Vaya, que pequeño Vale, hay que ir a la izquierda Espera, decía a mi izquierda Sigue así Muy cerca Un pelín hacia la izquierda Sí, ya está Segunda ronda Vamos Ah, esto no puedo romperlo, mira Podría hacer falta equipo especial para usar esto Equipo especial Cuando tú quieras Entonces no podemos Y aquí no lo veo El cuervo, pero bueno, como tendremos que volver Tampoco me preocupa Porque hay que volver sí o sí Hay una cosa sin descubrir Y hay un cofre legendario Y un cofre de las Nornas Con lo cual Vamos a tener que volver Sí o sí Básicamente porque de alguna forma hay que abrir la forja Y la forja forma parte De la misma zona Pero todavía no se puede abrir Con lo cual Está cerrada No, no tiene versión play 5 Lo que tiene es un parche, Joel Que va a 60 frames Eso sí Parche de 60 frames Sí que tiene La cría de Kraken Te dio una piedra ¿Kraken? Ah ¿Zena? Sí, está cubierta de algas Estaba pensando que podría enseñársela a Brock y Sindri cuando volvamos Ten Vale Vinimos buscando a Tyr porque no nos fiamos de Odín ¿Verdad? Si lo piensas un poco La guerra podría... Oh Estamos volando ¡A la izquierda! ¡A la derecha! ¡Tú avísame! ¡Apareus! Busco un freno para detener el vagón Debería haber una balanza ¡La encontré! ¡El freno no funciona! Siga intentándolo, hermanito ¡Padre! ¡Detén el vagón! Creo que está a punto de... ¡No! ¡No! ¡Dios! ¡Joder, joder, joder, joder! ¡Ah! 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 ¡Arriba! ¡Ah! ¡Padre! ¡Un troll! ¡Ah! 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 ¡Hostia puta, loco! No sé ni cómo hemos sobre... ¡Estás de broma! ¡Cuidado! ¡Detrás de mí! ¡Veneno a la derecha! ¡Vamos! ¡Fue golpe, hermano! ¡Tiempo! ¡Fuego! ¡Vamos! Seis horas llevamos ya, eh, tío ¡Madre mía! ¿Me he mirado a un cuervo? ¿Pero de dónde sale? ¡Detrás de ti! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti, hermano! ¡Vá! 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 Vale ¿Vale? Joder, tío. No sé cómo darle, ¿eh? Está muy lejos. Qué cabrones. No, tío. Ahora que me va a acercar un poquito más. Ah, mira. Puedo acercarme más. La piedra de afilar del destripador. En una resistencia a veces, los métodos más obvios son los mejores. Está claro que acechar por las noches para rajar las gargantas de tus enemigos tiene sus ventajas. Es silencioso, efectivo y provoca terror. Hay muchas formas de rebelarse, pero esta fue la que eligió Love and Hate. Y le funcionó durante una larga temporada. Los Ein Gerhard no se esperaban que la adorable camarera de la taberna que le servía con ojitos brillantes y una sonrisa en los labios fuera quien los masacraba al caer la noche. Pero así fue. Acabó con once antes de que la pillaran. Incluso cuando la ejecutaron decían que tenía el mismo brillo en los ojos y la misma sonrisa en los labios. Tiene muchos años. Ya no sirve. No hablaba de ti. Me refería a la piedra de afilar. Unos a explorador aún. Unos a la K-47. ¡El héroe de Modern Warfare 3! De verdad, muchísimas gracias por después de seis horas a seguir siendo ochocientas personas. Sois la puta hostia, en serio os lo digo. Muchas, muchísimas gracias por todo el apoyo que estáis dando hoy. Es increíble. No me esperaba que fuéramos tanto. Sabía que salíamos bastante desde el principio, pero no imaginaba que tanto es un primer día. ¿Qué tal doble leal? No, no, no es especial doce horas. Ni de lejos. Creo que veo un pasadizo. Solo hay que atravesar el liderazgo. Me dejó un cofre ahí. Especial doce horas no es. Hasta que no sea el directo. Una horita más. Nos hemos venido arriba y le hemos dicho una horita más por todo el apoyo que hay. A siete horas. Eh, chico. Vaya manera de hablar en el vagón. O tirando a siete. Es solo una palabra. Cosas peores le he escuchado a... La palabra no importa. Perdiste el control. Estábamos cayendo por el aire. Pensé que íbamos a morir. De verdad querías que esa fuese tu última palabra. No. En momentos de crisis, el pánico es inútil. Aprovechalo. Úsalo a tu favor. No. Vale, el cuerpo ha encontrado. Guay. Guay. Mira el suelo Hay huellas Seguro que conducen a la vida Pero hay que pasar por ahí No, Rey, no creo Hoy no creo Eh, parece que has detenido el agua en esa artesa Ya está Podemos cruzar Hay un brasero a la izquierda del rojo Ah, que era el L2, coño Me sale mal Seguro que por aquí cerca hay más ¿Vamos a buscarlos? Voy a terminar siendo boss Yo espero que acaben matándola o algo Y se entristezcan por ello Por eso en plan Bueno, es lo que hay Coño, tío Hay que estar al revés Por si no, no se puede pasar ¿Dispuestas? Aparece entre grandes comillas Cooperativa minera Yo no fui quien acuñó este nombre en particular Pero hay que respetar el lenguaje puro y sin emociones Que pone cada uno Que pone una capa de pintura Décadas de matanzas y opresión sistémicas Ahora, entonces sí que sí Esto lo cerramos Y abierto Sí, sí Jugaremos a Pokémon Jugaremos a Pokémon Españita Por supuestísimo Que jugaremos a Pokémon Españita Ni lo dudes, amigo Un hallazgo Y un pufre legendario Bueno, hay dos cosas por descubrir El agua habrá bajado hasta aquí A medida que los enanos Se excavaban en la mina Me pregunto ¿Cómo sería esto antes? Creo que puedo subir allí arriba Si me ayudas ¿Y esto? ¿Cómo va? ¿Y allá arriba? ¿Dónde estás? Ah, coño Genial Voy a cruzar para echar un vistazo Padre Aquí hay una puerta Que lleva a la entrada de la mina ¿Puedes subir aquí? Necesito ayuda para levantarla Sí ¿Puedo subir aquí? No ¿Cómo? Venga, eso lo puedes saltar No tienes las rodillas tan mal Atreus No tienes las rodillas tan mal Pero qué hijo de puta ¿De qué va, niño? ¿De los cojones? ¿Crees que podrás congelarla? Casi Prueba otra vez Espero que pueda saltarlo Es otra de esas artesas de madera Me pregunto ¿Cómo se les ocurrirían estas cosas a los relaciones? Ya Quizá fuera por pura comodidad ¿Para qué hacer el trabajo Cuando puedes dejar que lo haga el agua? ¿Para qué hacer el trabajo cuando puedes dejar que lo haga el agua? ¿Para qué hacer el trabajo cuando puedes dejar que lo haga el agua? Lo sé No actúes como si intentara comenzar una guerra Pero No has dicho lo contrario Hermanos ¿Qué os parece si lo dejamos estar? Pensaba que me podría escalar ahí Pero veo que no ¿Y cómo lo hago? ¿Por qué se lo puedo romper? Yo sería que sí Pero no sé por qué no Bueno, voy a congelar el agua ¡Esperdé! Ahora sí Tú levantas por un lado Y yo por el otro Usa el doble salto Ojalá Ojalá Pesado Más de lo que pensaba Gracias Sigamos avanzando Voy a ver Eh, pero esto me gusta Hay muchos más cofres, eh Con todo tipo de materiales Y dinero Quizás para que te los vayas a gradeando Más a menudo el equipo, ¿no? Y no hagas Como en el 1 De que no te gradeabas nada Y te esperabas al final Que yo lo que he hecho Como no paramos de explorar Y conseguir cosas Lo que he hecho es gradearme el equipo Y por eso vamos un poquito más sueltos a veces Me he subido fuerza A saco ahí Pa, 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 pa Ah, ¿y si pruebas a darle desde otro ángulo? Ahí tenemos la entrada a la mina de Durlin Habrá que darle desde otro ángulo, ¿sí? Pero No, desde aquí no puedo Tiene que ser desde No sé desde dónde Porque si desde aquí no puedo Desde dónde es Bueno, vamos a Venir por aquí primero ¿El dinero para qué era? Para mejorar Eh, mira Para mejorar el equipo Craftear y tal Escucho en cuerpo, ¿no? Pero el cuerpo ya lo tengo Para vosotros Ya lo tengo, ya lo tengo ¿Qué pasa? Ya que ahora mismo no dispones De una fuente de luz Y te resulta imposible ver Qué horrores acechan entre las sombras Esto te vendrá bien Vale, ahora vuelve a tus exploraciones Vete Gracias, Indri Eh, espera ¿A qué te refieres con Horrores? Putos helados Que aparecen y desaparecen Cuidado Veneno a tu espalda Izquierda ¡Está pegada a la pared! ¡Hay que derribarla! ¡Detrás de ti, padre! ¿Por qué poco? Ahí si que hay un cofre legendario. Pero bueno, antes vamos a mirar esto, ¿no? A ver, ¿esto qué es? Restos de bestia. A ver, esto abre el ataque. Lo cual, de lujo. Es difícil, Hanna. Difícil. A ver, esta dirección. Coño. ¿Y qué hago con esto ahí? Quédate ahí. Sí, padre. No, 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 no. Lo que hago es... Lo congelo. Vale, ya lo pillo. Vale, vale, vale. Sí, sí, congelando. Vamos al otro lado. Que vaya, que esto es simplemente para coger un cofre, ¿eh? En principio. El legendario por delante. Porque me faltaría un hallazgo. Que no he visto. Mimir. ¿Qué probabilidades hay de que Tyr esté en esta mina? Bueno, Durlin estará tan oxidado como esta grúa. Pero no creo que nos haya engañado. Ah, no. Eso es para avanzar, no es secundario. Lo que luego abre un camino, parece. ¿Crees que el chico es confiado? Está deseando demostrar su valía. Le nubla el juicio. Bueno. Sé que confías más en él de lo que dices, hermano. ¿Qué le pasó a Kabasir? Lo acabó matando su público. Bueno, una persona del público. Bueno. Thor. Thor. No, Andy. No, no. No despierto. Vale, me da un poco más de fuerza y poder runy con lo que me quita suerte. Aumenta el daño que implica el estado que madura a los enemigos. Esto lo que me da es bajar por la herida de suerte y obtener aumento de fuerza y poder runy con cada impacto de espadas. Pero es algo con espadas. Con lo cual. Realmente esto me compensa. ¿No? O también está siendo a la hacha. A ver si es mejor, tío. No, pero es que yo creo que eso se aplica no solo con las espadas, ¿eh? No, no. Sí que se aplica solo con las espadas. Me voy a poner esto. El poder obtener cargas de ira es interesante. Un momento más la fuerza pasiva. Tengo todo lo que por ahora creo que puedo descubrir. Es que sería muchísimo mejor, o sea, es tontería debatirlo. Ves, aquí me falta algo. Estamos en la mina. Ves, esto es uno de los hallazgos. Que aún no tengo porque no sabemos cómo se hace. Es por desgracia ahora no disponemos del equipo adecuado. Ves, uno de los por descubrir. Es que tengo una fuerza que la hacha mete. La de Dios. La de Dios mete la hacha. Tal vez por esta cueva. Por aquí. Es que he hecho bien en invertir mucho dinero en mejorarme en equipo en base a las canon. Pero, ¿dónde salen tantos? Lo mejor que podía haber. Mucha gente lo hará pensando que es como el uno y se empezará a guardar el dinero y el dinero. Esto no es idéntico, de verdad. Tira al oculista. O sea, estáis enfermos. Si dices que esto se ve igual, necesitas ir al medio. Creo que he encontrado el lugar de donde salen esos engendros. Quédate cerca. Te arrollarán enseguida. ¡Oh, puta! Detrás de ti, cuidado. Detrás de ti, cuidado. Ya ves, me va a matar al final. Me mató. Ahora que te pegan, te revientan. Puto bicho. Sí, por el olor diría que vamos hacia la mina. Creo que también oigo el agua. Despacio, Atreus. Ten cuidado. Efe, es que como te comas dos ataques malvaos, te mueres. Y no tengo ahora la de esa resurrección por la que la he gastado antes. Y también son caras, eh. Creo que he encontrado el lugar de donde salen esos engendros. Quédate cerca. Te arrollarán enseguida. Detrás de ti, cuidado. Otra vez, me ha pasado lo mismo que antes. Hostia, que ya estoy muerto casi. Detrás de ti, cuidado. Detrás de ti. Detrás de ti, cuidado. Ay, que le doy sin querer. Me pongo un herido. Dios. ¿Cuánto golpe estás bien, hermano? Nada, pero sí que está hecho ahora. Bueno, espérate. Ah, sí. No. Detrás de ti, cuidado. Detrás de ti, cuidado. Hostia, aquí estaba mirando el chat. Está muerta. Ahora hay que ocuparse del resto de esas cosas. Estoy triste. He dicho así y lo he matado. No. Sí, por el olor diría que vamos hacia la mina. No. Me da mi que no. Creo que también oigo el agua. Despacio, Atreus. Ten cuidado. Me da mi que no. Prepárate. Creo que he encontrado el lugar de donde salen esos engendros. Quédate cerca. Te arrollarán enseguida. Ay. Quería rodar. Me he equivocado. Coño, es que le doy sin querer. Ahora me está saliendo bien. Ah, tu culo. Detrás de ti, cuidado. Cosa más desagradable. Madre mía. ¿Qué Pokémon jugaré? Todavía no lo tengo claro. Todavía no lo sé, eh. Todavía no sé qué Pokémon voy a jugar. No perdemos nada por intentar adentrarnos... La ayuda de Atreus se nota un poco más en este juego que en el otro, eh. Es otro digo. La ayuda es más útil. Está mejor hecho. También es más grande, ¿no? Es más algo... Lo siento. Pero está mejor. Ya sé que dijiste que no, pero... No puedo dejar de darle vueltas. Siempre luchamos contra cosas malas. ¿Por qué no dejamos que Tyr nos ayude? No lo conocemos. Ya vimos sus santuarios. Es un líder. Se enfrentó a Odin cuando nadie más se atrevía. Si lo hizo una vez, ¿por qué no repetirlo? Las escenas del pasado no cuentan toda la historia. Hay una puerta. Busquemos a Tyr ahí en cuanto bajemos. Tiene que estar cerca. Ya más mierda de esa que todavía no puedo usar, tío. Ojalá me lo den aquí. Ojalá al final de esta zona me lo den. Tengo la sensación de que estás enfadado conmigo o algo. Vive enfadado, Atreus, por favor. ¿No explicas cualquier cosa que hago desde que salimos de Svartalfa? Dejé una bolsa colgada. Bueno, díselo. ¿Crees que no puedo guiaros? Dilo de una vez. No son tus capacidades las que están en entredicho. Vale. ¿Qué quieres decir con eso? Sopresa tus intenciones. ¡Hala! Vale, nueva zona. Aquí acabaré volviendo porque de hecho había una zona como con un teleport. Así que aquí se acabará volviendo de alguna forma u otra. Y aquí hay una misión, parece. Por descubrir. Es que sí. Andy, esto es una zona solo, ¿eh? Buah, qué guapo. Este sitio es enorme. Tardarían siglos en construirlo. Otra puerta. Vamos a tener que echarle un vistazo. Las instrucciones de Durling no dicen cuál. No, aquí estamos solos. Antes me preguntabas por mis intenciones. Pretendo ayudar al dios de la guerra a detener a Odín. Y eso implica liberarlo de la prisión en la que se encuentre. ¡Preparaos, amigos! ¿Sindri? Y tened mucho cuidado con esa cosa. Vamos paso a paso. Hay clavos oxidados por todas partes. ¿Has visto algún rastro de tir? ¿Te crees que ando deambulando por estas alcantarillas? No. Eso mejor os lo dejo a vosotros. No sé. Aquí el agua parece bastante limpia. Sí, lo parece. Lo que necesites. Vale, puedo mejorar las espadas del caos. Sabes, el fuego desinfecta. Así que son muy higiénicas. El fuego desinfecta así que son muy higiénicas. Puto, eso es normal. Sí. Ah, es que llevo lo que es el escudo y luego llevo lo otro. Pues, a ver. Es que alto prioridad de suerte ya tener una carga de iron rechazada. A ver, de momento es lo mejor que puedo llevar, pero no quiero mejorarlo. Claro, estoy solo de 8 al 12. Voy a cargar de ira. Y esta parte da poder rúnico. Estoy a tu servicio, como siempre. ¿Quieres algo en particular? La armadura de Atreus... No, ahora mismo no puedo hacer nada. Mira, piedra de resurrección... Joder, es que es caro, ¿eh? En verdad son 1.500. Aquí pica. En este juego pica. En el otro no tanto. Aquí pica mucho. Pica muchísimo, ¿eh? A ver, si me lo mejoro, se nota una barbaridad. Pero no, de momento muy bien. No me des las gracias. Vale, lo vamos a dejar aquí, que llevamos cerca de 6 horitas y media, porque nos hemos metido en un dungeon súper grande. De hecho, sale un cuervo más, 3 hallazgos, 3 saberes, 2 cofres legendarios, 2 cofres de Nornas. Parece que es la parte de la resolución de Tyr y tal, con lo cual yo creo que este es un buen momento para dejarlo. Muy, 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 muy bueno. A partir de mañana empezaremos a las 9 de la noche, hora española, ¿vale? O sea, empezaremos, pues eso, una horita antes de lo habitual, porque la idea es hacer 6 horazas, como hoy, bueno, hoy hemos hecho un poquito más, cada día. Y ahí darle mucho vicio, mucha caña, pero que también la gente pueda seguir un poquito el ritmo. Así que nada más, amigos, amigas, muchísimas gracias por haberme acompañado en el día de hoy. Ha sido un placer inmenso, me parece increíble. Gráficamente es espectacular, mucho mejor que el primero. El combate es mucho mejor que el primero. También esto hace que Atreus, como ayude más, lo puedas utilizar mejor para sobrevivir. Eso también es importante. Las misiles secundarias están mucho más curradas, a nivel de verticalidad esto es mucho más currado. Es que me río de los que dicen que es una expansión o es simplemente lo mismo. Es mejor, es mucho mejor, muchísimo mejor. Lo cual es complicado, ¿eh? Segunda parte es hacerlo mejor, pero con la misma fórmula es muy difícil. Y este, para mí, lo consigue, de momento, pero de la hostia. Pero de la hostia. Veremos si sigue avanzando también, porque lo vamos a ver, lo vamos a ver próximamente. Así que nada más, nos vemos mañana. Ya sabéis, una manita arriba, si no lo habéis dado todavía. Compartid el vídeo por vuestras redes. Suscribíos si no lo estáis para no perderos nada. Y lo más importante, un poquito de feedback abajo en la cajita de comentarios. ¿Qué os ha parecido a vosotros? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Os ha parecido una puta mierda? Cualquier cosita que queréis comentarme, yo siempre os leo, siempre os contesto. De esta forma ayudáis muchísimo a que sigamos creciendo poquito a poquito. Y nada más. Un fuertísimo abrazo. Chao, chao. Chao, chao.